La grabación. Bien, vale, de acuerdo. Bueno, se irán incorporando los compañeros poco a poco. Voy a compartir mi escritorio. Tenemos, como siempre, estamos en el módulo inicial, en novedades y anuncios. Esta semana no he incluido nada. Veis que lo último es de la semana pasada. O sea, que esto no hay nada. Sí que vi una noticia interesante sobre una norma de prevención y seguridad en el trabajo, pero bueno, tampoco me pareció relevante. No sé. La tengo ahí en mi correo, pero digo, bueno, tampoco se trata de compartir o no es obligatorio compartir toda la semana algo, sino no es necesario, sino es relevante, como digo. Bien, entonces, dicho esto, sabéis que tenemos… Estoy haciendo tiempo, que se vayan incorporando. Tenéis pendiente una práctica, que es la de bibliografía de 20 referencias, que he comprobado antes, que solo hay… Me voy a poner como en mi rol normal, que solo hay cuatro alumnos. Todavía… Sí. Una cosilla. Yo es que tengo problemas en el Mendeley, porque me puse a hacer la práctica. Sí. Y cuando inicio sesión en el Mendeley del escritorio, no me deja iniciar porque dice que no es compatible con la universidad, pero después del Mendeley web sí me va bien. Es una cosa extraña. Tú, cuando entras en el Mendeley de escritorio, entrarás con la misma contraseña y usuario que en el Mendeley de la universidad, o sea, el de web, ¿no? Sí, sí, con la misma. Y me pone un mensaje en rojita que pone que no es compatible la versión con el contrato que tiene la universidad, o yo qué sé, algo así pone. ¿Qué lo pone en inglés? Ya. Bueno, yo… Ya te digo, es que en el Mendeley lo puedes utilizar igualmente sin ser… Cualquier persona se puede hacer una cuenta. No es necesario… A ver, hay un grupo de la universidad y nosotros nos hicimos miembros de ese grupo, que para eso os dije que os lograrais con el correo de la UMA, pero que es cierto es que cualquier persona se podría hacer una cuenta en Mendeley con cualquier otro correo, que no sea el de la UMA. Entonces, el acogerse a… El hacerlo con el correo de la UMA es por las ventajas esas que tenía el Mendeley, que ya lo estuvimos viendo en la página aquella que entramos de la Universidad de Málaga cuando hablaba de gestores de referencia. Si tienes problemas… Sí, si tienes problemas, es que no me entra, pero después del web, sí. Por ejemplo, recogí toda la bibliografía y los temas que iba a poner, los 20 temas, los recogí en el web, pero después no puedo pasarlo a Word desde el que está en internet. Claro, desde el Mendeley web, efectivamente, no. Eso lo tienes que hacer desde el Mendeley de escritorio. Entonces, yo lo que haría sería, es una opción. Primero, borrar el Mendeley de escritorio que tienes, esa aplicación, borrarla de tu ordenador y descargarla de nuevo desde… La cosa es que lo he probado en tres ordenadores y en los tres me pasa lo mismo. Yo he probado también el PS virtual de la universidad y al entrar me dice el mismo mensaje. Lo que haré creo es probar otro correo. Puedes probar, hacer cuenta con otro correo que no sea de la UMA, ¿sabes? Intenta probarlo con otro correo que no sea de la UMA, que yo creo que no tendrás problema. Y, en todo caso, hazle un pantallazo al mensaje que te sale y me lo envías por correo, ¿sabes? Vale, yo también ahora. Si acaso le pregunto o me pongo en contacto con los de la universidad o incluso en la ayuda de Mendeley se puede hacer una consulta, envíamelo que yo lo voy a ver qué pone, ¿de acuerdo? Vale, te voy a enviar. Vale, gracias. A ti. Bueno, pues decía eso, que tenéis pendiente esto, que veo que, bueno, alguno tiene dificultad como el compañero. No hay fecha todavía de entrega, no puse fecha, pero os lo recuerdo para que no lo dejéis. No lo dejéis, que no es bueno que se vaya acumulando, que se os acumulen los trabajos, porque hoy ya vamos a seguir continuando con la actividad de reutilización de datos públicos. Y ya veréis que en sistema de gestión ambiental también tenemos otras dos actividades que iremos haciendo los próximos días. Entonces, bueno, que no se os acumule. Bien. Bueno, eso es un consejo, no dejar eso. Luego vamos a pasar, antes de empezar yo donde lo dejé la semana pasada, con la práctica de reutilización, vamos a pasar a la actividad esta de presentación breve de una noticia. Hoy le toca al compañero Antonio José Burgos Ruiz, que creo que está por aquí, estaba el primero cuando yo he entrado. Buenas tardes, Antonio. Sí, estoy por aquí. Buenas tardes. Espera, te oigo bajito, voy a darle un poquito más. Aquí, oigo bajito. Sí, no, pero no es tu problema, es el mío. Ah, vale, bueno. Tenía el volumen bajo y lo estoy subiendo ahora. Bueno, que nada, que entonces, pues eso, damos paso a que nos presentes tu noticia, la que tú has considerado más relevante, una pequeña presentación breve, ¿de acuerdo? Vale. Solicito el control de… Sí, sí, tienes que… bueno, me parece que tengo yo que… dejo de compartir y ahora tú ya puedes compartir. He dejado de compartir mi escritorio. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve, se ve… se ve muy bien. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar una noticia que me llamó la atención y es que el sistema eléctrico español en 2020, o sea, el año pasado, fue el más limpio de su historia gracias al cierre de las centrales térmicas de carbón. El sector eléctrico español se está tomando muy en serio lo de reducir sus emisiones y es tanto que el pasado año las emisiones de CO2 fueron las más bajas de toda su historia, donde se llegó a alcanzar los 36,1 millones de toneladas equivalentes de CO2. Comparándolo con el año anterior, es decir, 2019, que se emitieron 49,7 toneladas equivalentes de CO2, eso equivale a una disminución del 27% respecto a ese año. Y teniendo en cuenta que 2019 también batió el récord de ser el año que menos emisiones de CO2 emitieron, pues me parece un dato relevante a destacar. Y ahora, haciendo un reparto de dónde se produjeron esas emisiones, de los 36,1 millones, casi la mitad corresponden a los ciclos combinados, que fueron 17,15 millones de toneladas de CO2 equivalente. Le sigue cogeneración, que fueron más de 10 millones de toneladas. Y en tercer lugar se situan las centrales de carbón. Bueno, supongo que todos los que estamos aquí presentes sabemos a qué me refiero con ciclos combinados, con generación y centrales de carbón, pero lo explico así brevemente. Una central de ciclo combinado es una planta que produce energía eléctrica con un generador que es asignado por una turbina de combustión y usa principalmente como combustible el gas natural. Estos gases de escape de la combustión se aprovechan para calentar el agua de una caldera, que se aprovecha ese vapor para accionar una segunda turbina. Ya pasando a las centrales de cogeneración, lo mismo, aprovecha el calor residual de los sistemas de refrigeración de los motores de combustión interna que generan electricidad y lo usa para calefacción. Y también utiliza gas natural como combustible. Y ya por último, las centrales térmicas de carbón, pues básicamente el carbón se quema en una caldera. El calor del horno transforma el agua de la caldera en vapor. Y esto lo que hace es que acciona la turbina que gira los generadores eléctricos. Bueno, ya pasando a las causas del porqué de esta disminución de emisiones, la causa principal ha sido el cierre de las centrales térmicas de carbón, que se anunció el pasado 30 de junio de 2020. Y ello conllevó a la desconexión de red de más de 4.000 megavatios que procedían de estas centrales. ¿Qué pasó después de esto? Pues que gracias a ello se instalaron unos 3.700 megavatios de energía renovable. Una noticia que es buena, sobre todo para los que estamos aquí, que somos estudiantes de ingeniería de energía. Y estas 3.700 megavatios de energía renovable, pues se proceden de 1.300 han sido de energía eólica y 2.400 han sido de energía solar fotovoltaica. Haciendo un repaso de las tecnologías que tenemos instaladas en nuestro país, pues tenemos que la energía eólica es la tecnología con mayor capacidad instalada, que cuenta con un total de 27.000 megavatios, y le siguen la central de ciclo combinado con 26.000 megavatios, la energía hidráulica con 17.000 megavatios y la fotovoltaica que tiene 11.000 megavatios instalados. Y ahora, haciendo una comparación con los años anteriores, si lo comparamos con años cercanos, como pueden ser 2015 o 2017, vemos que estos años han tenido 77,8 y 74,9 toneladas de CO2 equivalente, respectivamente. Y ello quiere decir que a día de hoy se ha conseguido disminuir más de la mitad las emisiones de aquellos años. Y si avanzamos más en el tiempo, en concreto en 2019, pues tenemos que hace 15 años se emitían más de 110 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone a día de hoy un descenso de casi el 67%, lo que me parece un dato muy bueno. Y ya por último, me gustaría destacar otro dato que me ha llamado la atención, es que el factor de emisión de CO2, hace 15 años la cifra estaba situada en 0,39 toneladas por megavatio hora producido, y a día de hoy se tiene un valor de 0,14 toneladas de CO2 por megavatio hora producido, lo que quiere decir que se está consiguiendo producir una energía cada vez más limpia. Y bueno, aquí he dejado la bibliografía, la principal noticia de Ramón Roca, del periódico de la energía, en la que he expuesto, y luego me he basado en otras que están conectadas, como lo que he explicado del cierre de la central de carbón, y la instalación de energía renovable en nuestro país. Estupendo, pues muy bien, muchas gracias Antonio, muy bien explicado. Una pregunta, ¿qué te iba a decir? ¿Nosotros tenemos algún cupo asignado de emisión de toneladas de CO2, España, concretamente? Sí, pero no sé la cifra exacta. Sé que todavía tenemos que invertir mucho en energía renovable para llegar al objetivo propuesto de 2030 o 2050. No sé cómo están las cifras, pero sé que tiene que avanzar mucho más este tema. Entonces, claro, la segunda pregunta iba un poco en ese sentido. Si tenemos un cupo asignado, ¿estamos por encima o estamos por debajo? Pero claro, sin saber la cantidad, porque sé que hay un mercado internacional de CO2, precisamente, ¿no? De los cupos que tienen asignados, hay países que llegan, otros que no. Sí, sé que hay países que compran para emitir ellos manos y venden las emisiones, pero no sé la cifra exacta. Sé que hay un objetivo a largo plazo en 2050, pero no sé el número exacto. Sí, además, hay países que sí que forman parte de esos convenios internacionales y hay otros que no. En fin, pues, bueno, iremos indagando en estas cosas. Seguro que este tema saldrá más adelante. Sí que es cierto que la tendencia en la que has explicado, y efectivamente, desde hace años en España, se iba tras, precisamente, lo que ha ocurrido en junio, ¿no? El cierre de esas centrales. Entonces, había mucha polémica en las centrales de carbón, sobre todo en las zonas carboníferas y, claro, en la serie de la producción del carbón que iba a pasar, ¿no? Esos empleos. Todo esto tiene derivaciones, ¿no? Derivaciones en trabajo, en empleo, en situaciones, en fin, complicadas, ¿no? Y esto es un tema que se iba, un asunto que se iba alargando durante muchos años. En fin, bien, pues, lo dicho, muchas gracias, Antonio. Voy a compartir de nuevo yo mi escritorio y, nada, pues, emplazamos ya al próximo compañero o compañera. Vamos a mirarlo, lo vemos aquí en un momentito, por orden de apellido, que es como le estábamos haciendo. Vamos a ver, por orden de apellido, tenemos que es Pablo. Pablo Castellote. Pablo, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Bueno, pues, ya sabes que la próxima semana nos comentas tú una noticia que elijas, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Vale, muy bien, Pablo. Estupendo. Venga, lo noto por aquí. Bien, bueno, vamos allá. Vamos a seguir entonces con… Donde lo dejamos la semana pasada. Voy a recordar brevemente qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de los instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Os comentaba que, bueno, las cuestiones ambientales afectan a todos los sectores de producción, afectan, digamos, que horizontalmente o transversalmente, como se suele decir, es una política transversal, afecta a las demás políticas que desarrollan los gobiernos, ya sean de la Unión Europea, el de la nación o el de las comunidades autónomas. Entonces, comentábamos que nos podemos encontrar que los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, por un lado están obligados a realizar y a cumplir una serie de normas legales, por obligación, por mandato. Por mandato es un mandato legal que se publica en los diferentes boletines oficiales y eso nos afecta a todos de una manera o de otra. Y luego, digamos, que había, además, un conjunto de actuaciones que, digamos, son voluntarias, no eran obligadas por ninguna norma legal. Y esas actuaciones voluntarias las hemos incluido en lo que llamábamos instrumentos para la mejora ambiental. Dentro de los instrumentos para la mejora ambiental, son instrumentos voluntarios, no son obligatorios. Aquí no nos obliga a nadie, sino que las empresas de motu propios lo deciden. Deciden suscribir acuerdos voluntarios con las administraciones, ya podría ser de medioambiente u otra, siempre que fuese visado ese acuerdo por la de medioambiente. O pueden implantar sistemas de gestión ambiental en sus organizaciones, ya sean mediante la norma de gestión ISO 14001-2015 o mediante el reglamento EMAS. También vimos que había una serie de… para facilitar esa información al ciudadano. La Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, pues sacó un reglamento sobre la etiqueta ecológica de la Unión Europea, que no es obligatorio, sino aquellos productores que entienden que sus productos, que la producción en su organización, la fabricación de esos productos se hace de una manera ambientalmente responsable y se cumple con las obligaciones o con los criterios que marca esa etiqueta ecológica, podían solicitarla. Estuvimos entrando en ella, estuvimos viendo los países que había, diferentes productos. Y dijimos que, en el caso de la Junta Andalucía, no tanto para dar información de que ese producto se ha realizado de una manera responsable con el medioambiente, que es el caso de la etiqueta ecológica, sino para informar a los proveedores, informar a la ciudadanía en general, que una empresa actúa responsablemente en su producción, estaba lo que es el distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía, que entramos incluso en tres ejemplos que había. Uno era los astilleros del Guadalquivir, otro era una empresa de alimentación, Alimentación Escamacho, y otro era Navantia. Y estuvimos viendo cómo se conseguía, si una empresa estaba interesada en obtener el distintivo de calidad ambiental, qué procedimiento administrativo había. Bien, dijimos también que los sistemas de gestión ambiental los íbamos a desarrollar más ampliamente a lo largo de los próximos días. Y cuando entramos aquí también, ya comentamos que una de las…, cuando entramos en los sistemas de gestión ambiental, una de las prácticas que íbamos a hacer, que tenía yo interés en que hicierais, era empezar a trabajar con conjuntos de datos que se llaman públicos. Concretamente íbamos a trabajar, y así ibais a conocer, el registro de organizaciones españolas en EMAS. Este enlace que teníamos aquí es el registro EMAS en Andalucía, que también lo vamos a utilizar en una práctica que vais a hacer, pero nosotros cuando empezamos a trabajar con la práctica de reutilización de datos públicos, me voy a poner con el rol de estudiante para que vosotros veáis, tengáis lo mismo que estoy viendo yo, pues en el módulo Sistema de Gestión Ambiental vamos a hablar, vamos a desarrollar más ampliamente la norma ISO 14001, la implantación de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001-2015. Y aquí vamos a realizar una práctica, que es una práctica de actualización y puesta al día de la legislación y los requisitos legales del sistema de gestión ambiental. Ya veremos de qué va eso. Haremos también otra práctica sobre un taller de sindicación de contenido y fuentes web, también relacionados con el tema de actualización de legislación, que es una obligación cuando se implanta un sistema de gestión medioambiental. Vamos a hablar también más ampliamente del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, conocido como EMAS. Y aquí, dentro de este apartado, de este módulo segundo, teníamos dos actividades. Una sobre sistemas de gestión ambiental, que la haremos con el registro EMAS de Andalucía, del que os he enseñado el enlace y que visteis el otro día. Expliqué un poco de que incluso abrimos algún documento, una declaración ambiental de una de las organizaciones andaluzas que tiene el EMAS. Y sí que empezamos a desarrollar lo que era la actividad de reutilización y análisis de datos públicos abiertos. Es interesante. Creo que es bueno que os familiaricéis con este tipo de conjuntos de datos públicos. Os pueden servir para adquirir unas ciertas destrezas de manejo y de análisis de este tipo de datos, para conseguir obtener unas gráficas que podáis utilizar en algún trabajo y que conozcáis también algunas herramientas para poder trabajar con ellas. Entonces, os comenté que íbamos a trabajar con el registro EMAS, que este es el enlace. Yo lo tengo ya por aquí abierto. Lo tenía abierto. Voy a abrirlo de nuevo. Vamos a trabajar con el… Esta es la página de la Comisión Europea, la página del registro. Y aquí teníamos el enlace al registro. Todo esto ya lo hicimos la semana pasada. Es un poco repetido. Bueno, dije que… Bueno, pues aquí tenéis un formulario de consulta. Nosotros nos interesa… Veis que aquí ya lo ha completado ya con todos los países. Nosotros dijimos que solo íbamos a trabajar con la de España. Aquí está. Si le damos, se nos pone por orden alfabético. Nosotros podemos… Aquí tenemos una serie de gráficas, organizaciones por países. Ya veis que Austria, Alemania, Italia y España son las que tienen mayor número de organizaciones. Nosotros nos vamos a descargar nuestro conjunto de datos de España, que son 970 en total. Aquí hay otra pestaña sobre la evolución de las organizaciones. Vemos que ahora mismo ha caído… Hubo una incorporación de 251. El mayor número de organizaciones que se incorporaban nuevas en el año 2013 y ha ido bajando. Se ve que… No sé. Podremos analizar las causas del por qué está bajando hasta el 2021, que tenemos 25. Bueno, este año no es completo. El año pasado fue 152. Bueno, aquí llega una bajada leve. No le hagáis mucho caso al 2021, que marca 25, porque ya digo, el año es que estamos en el primer trimestre. Aquí tenemos por tipo de actividad. Este detalle lo vamos a ver más grande cuando trabajemos con la de España. Este conjunto de datos es a nivel europeo. La principal, digamos, a ver si es esta, 216 organizaciones sobre recolección de basura, organizaciones dedicadas a la basura. El tamaño de las organizaciones, si son medianas, pequeñas, microempresas o grandes empresas. Y, bueno, en fin, en el cuadro que teníamos podíamos utilizar el filtro de búsqueda avanzada y seleccionar un país. Veis que no solo el EMA lo han implantado países de la Unión Europea, sino que hay algunos países también de fuera de la Unión Europea. Bueno, nosotros vamos a buscar España. España. Aquí está, lo seleccionamos. Y, bueno, pues aquí tenemos todas las, el conjunto de datos. Viendo una de 10 de 970 entradas, de un total de 3.877 que hay en toda la, bueno, en todo el conjunto EMA. Porque ya hemos visto que no es solo Europa, sino también, hombre, la mayoría es en Europa, pero hay otros países que también tienen organizaciones. Bien, pues nosotros nos descargamos el Excel, que se ve en este botón, de las organizaciones españolas. Estos son datos públicos, como digo. Y cuando no lo descargamos, que tuvimos la semana pasada, pues tardaba bastante. Bueno, yo me lo descargué después. Se me descargó. Es una hoja Excel de este tipo. No se ve muy bien, pero está correctamente descargada. No hay problema. Ya comprobé que tenemos la última, precisamente, es la 900, la fila 971. Porque hay 970 organizaciones, dado que la primera es la que figura la cabecera de los diferentes campos de información de la página que hemos sacado de este registro EMA. País, código de registro, número, nombre de la organización, fecha de registro, la próxima fecha del vencimiento, digamos, del certificado del EMA. Aquí tenemos datos sobre la entidad verificadora, datos de los códigos NACE, digamos que era el acrónimo del sistema estadístico europeo. Estos son los códigos de las organizaciones, dependiendo de la actividad económica que hacen, la persona de contacto, el e-mail, su teléfono, el número de empleados de la empresa, el número de locales o de sitios que tiene esa organización, que se ha implantado el EMA, y la ciudad, el código postal y la dirección web. Esta es la información que nos descargamos de EMA. Bien, tenéis que comprobar, esta la voy a quitar ya, que efectivamente, bueno, pues se os ha descargado esos 970. Para hacer la práctica, tenemos aquí un documento que se llama Procedimiento de análisis del conjunto de datos, vamos a ver, es este de aquí, donde describo qué herramientas vamos a utilizar y cómo vamos a trabajar con ellas. Entonces, comento que, esto lo comenté la semana pasada también, vamos a trabajar con un programa estadístico gratuito que se llama R Commander. R Commander es un programa que está realizado con R, R es un código de programación, y R Commander lo que nos permite, a los que no conocemos ni trabajamos con el código todos los días, es pues trabajar con una interfaz que nos hace, pues eso, trabajar perfectamente con este programa sin ser programadores, digamos. Dentro de R Commander hay un plugin que se llama RT Miss, que es el que nos permite trabajar con hojas Excel que tienen información textual e información numérica como esta que habéis visto del registro EMAX. Dijimos que para descargar, dijimos que para descargar el RT Miss y el R Commander, podíamos hacerlo en esta página, es gratuito, es una página en francés, pero ya digo, nosotros, RT Miss se puede descargar con otra interfaz de trabajo que se llama R Studio. R Studio, nosotros no lo vamos a trabajar con R Studio, sino la vamos a trabajar con la interfaz gráfica que hay en RCM de R, es R Commander. Le damos a esta pestaña y aquí, bueno, pues nos explica un poco cómo lo podemos instalar. Instalar R, si no utilizáis R, lo primero que hay que hacer es, yo creo que no sé si alguno de vosotros trabaja con R, si trabaja con R estupendo, esto ya lo sabe. Si no, pues hay que ir a este enlace web que está en la nube y se nos descarga, lo veis, un archivo ejecutable, RT Miss 0710, y se trata de guardar este archivo y ejecutarlo. Bien, yo ya lo tengo ejecutado, esto es sencillamente darle a las instrucciones, seguir las instrucciones de instalación sin mayor problema, ¿vale? Bien, bueno, si tenéis, eso es si tenéis Windows y si tenéis Mac, pues aquí os comenta cómo hacerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y si tenéis Linux, pues aquí también cómo tenéis que hacerlo. Si ya utilizáis R, pues os comenta, si ya tenéis, cómo podéis hacerlo, igualmente, ¿eh? Bien, bueno, aquí os comento, tal, todo esto lo hemos hecho, cuando no lo descargamos y cuando... Vamos a ir a descargarlo, lo instalamos en nuestro ordenador, pues tenemos aquí, veis, os estoy enseñando mi escritorio, tenemos dos logos, uno que pone RT Miss 32 bits R333.2 y otro que se llama RT Miss 64 bits R332. Este es el que nos hemos, el que nos descargamos, ¿no? Vale, bien, vamos a seguir con las instrucciones que nos dice la... para hacer la actividad. Vale, me hemos descargado eso, ya tenemos el programa, nos hemos descargado también la hoja Excel, que son 970 resultados, yo me la descargué el otro día, el 9 de marzo, a las 17.39, que tenemos esas 970, y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero yo, bueno, os voy a decir cómo la he hecho. Tenemos la hoja Excel, que es esta de aquí. Bueno, pues esta hoja de Excel, siguiendo las instrucciones, lo primero que hacemos es guardarla como, no libro Excel, sino un archivo CSV delimitados por comas. CSV quiere decir valores delimitados por comas. Realmente los archivos CSV no son archivos Excel, son archivos de texto, lo que pasa es que tienen un formato parecido al de Excel. De hecho, una vez que lo elegimos, le ponemos el nombre que, mantenemos el nombre que queremos o el que queráis y le damos a guardar. Yo ya me lo guardé antes y lo tengo aquí. ¿Lo veis? Este es un archivo, este es el archivo CSV guardado. Aparentemente parece un Excel, pero realmente no es un Excel, veis que en mi carpeta de archivos, este sería el Excel, hoja de cálculo Microsoft Excel, y yo tengo aquí dos CSV, aquí lo tenéis, archivo de valores separados con comas, para que veáis cómo se diferencia un logo de otro. Aquí hay como rayitas, la X rayitas, y aquí hay la X con una letra y una coma, archivos separados con comas. Este que yo tengo, es más, registre uno, este es el que yo tengo aquí abierto. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho siguiendo con las instrucciones? Pues yo lo que he hecho ha sido, abro el archivo CSV y lo he preparado para trabajar con RTMIS. Y para trabajar con RTMIS me parece que la primera fila que sale, en mi caso, era una fila que contenía un pequeño texto en la primera celda, la que ponía MRGISTER, y las otras celdas en blanco. Pues yo esa primera fila la he eliminado. Luego, además, en la segunda, en la que quedaría ahora, al eliminar esa primera, la que nos queda como primera fila, lo que he hecho ha sido eliminar los espacios en blanco entre las palabras y poner un asterisco. Esto se hace mediante la herramienta reemplazar de la opción buscar y seleccionar en la hoja de cálculo. Tenemos aquí, ¿lo veis? Veis como aquí tenéis, veis, registración y entre cada palabra hay un asterisco. Que lo que hago es que todo constituye una cadena de caracteres. Vais a verlo. Esta, number, registration number, registration region, organization number, name, perdón, día de registro, todas tienen ya. Y para hacerlo, pues seleccioné y me fui a buscar seleccionar, reemplazar, y en reemplazar, lo que hice fue reemplazar. Pues le di buscar un espacio, le di al espacio, y reemplazármelo por un guión bajo. Y eso lo hice en reemplazar a todos. Eso es lo que hice y ya tengo todas así. Vale. Sigamos con las instrucciones. Luego, dijimos, en la columna día de registro, vamos a crear tres columnas. Una que venga con la fecha del día, otra del mes y otra del año. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos aquí, vamos a ver, aquí yo tenía la columna donde venía la fecha de registro y la fecha de registro estaba formada, vamos a ver, la fecha de registro, voy a abrir el otro CSV, como tengo dos. Bueno, aquí es igual. No, lo que quería decir, bueno, pero me va a servir. La fecha de registro venía como esta que tenéis aquí, con una fecha que es día, mes y año, separado por una barra. Pues esa es la que venía en la columna, precisamente en la columna que la tenemos en la hoja Excel, fecha de registro. Por esto, lo veis, esa columna en la que yo he dividido en tres columnas en el, en el, en el, ya como en CSV. Veamos, vamos a ver, aquí esto, en esta. ¿Cómo lo hice? Pues seleccioné la columna, me fui a datos y luego en la barra texto en columna, le dije que estaban delimitadas. Le dije que estaba delimitada por una barra. Que no era tabulación, era una barra. Ya veis aquí en la previsualización, previa, previsualización, como me lo ha dividido. Y, eh, siguiente. Y para cada una de, de las columnas, yo aquí genero y le digo que tiene que ser texto. Tiene que ser texto, veis que se me coloca arriba texto. Aunque es un número, yo le pongo arriba texto. Veis que arriba pone texto, texto y texto. Y una vez que lo tengo, eh, le doy a finalizar y al final se me crean, esto lo voy a quitar, se me crean tres columnas con estos datos. En cada una están los días, el mes y el año. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo no, previamente no he creado unas columnas vacías donde estos datos se inserten, estos datos, si no he creado esas columnas vacías, se me van a crear en unas columnas donde ya tengo información. Información que no quiero perder. Por eso, si vemos las instrucciones, nos dice, en primer lugar, creamos dos columnas nuevas a la derecha de la columna fecha de registro. Se selecciona la columna, después, clicamos en el botón derecho del ratón y se selecciona en el menú la opción insertar. Esto es para insertar las dos columnas. Se repite esta operación otra vez. A continuación, ya tenemos las dos columnas en blanco creadas al lado de la fecha de la columna de registro. Una vez que lo tenemos eso, dividimos la columna registración fecha de registro mediante la opción texto en columna del menú de datos. Es lo que os decía antes, una vez que lo teníamos hecho, una vez que ya hemos creado esas columnas, por ejemplo, si yo selecciono esto, eh, datos, texto en columna, y tal, como os he comentado, ¿vale? Se hace así. Bien, de modo que ahora ya en la primera columna de fecha de registro la vamos a renombrar día de registro. La segunda columna, que la habíamos creado en blanco, se nos pone en los dos, la vamos a nombrar mes de registro. Y la tercera columna la vamos a nombrar año de registro, eh, y ahí se nos colocan todos los años. Esto es interesante cuando tenemos que hacer, ver, por ejemplo, la evolución anual de los 970, de las 970 organizaciones españolas, queremos ver cómo han ido evolucionando a la hora del registro de estas organizaciones, a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, lo veremos luego cuando trabajemos con… Estamos preparando ahora mismo el archivo CSV para trabajar con RTL. Vamos a continuar. Dice, ahora vamos a hacer lo mismo en la columna que se llama número de registro. En la columna número de registro vamos a realizar la misma acción que en el paso anterior, porque nuestra finalidad es sostener una columna con el indicador de la región. Como la práctica que tenemos que hacer es conocer en las empresas que hay en España, las organizaciones que tienen EMAS, en qué región, en qué comunidad autónoma están, porque, entre otras cosas, la práctica nos pide que para determinados tipos de organizaciones que hacen una actividad concreta, cómo se distribuyen en España, pues necesitamos tener una columna donde nos diga qué región, ¿eh?, es donde se hace, a qué región pertenece ese número de registro. Y lo hacemos de la misma manera. Esta es la columna número de registro. Veis que cada dato aquí lleva ES-AN-0001. Esta sería para una empresa que está en Andalucía, porque AN quiere decir Andalucía, y en España. Es el código de registro que le dan en el registro EMAS. Entonces, si nosotros dividimos esta columna en tres columnas, una donde venga ES, otra donde venga AN y otra donde venga el número de registro, pues, obtendremos lo que queremos. Que nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos es esto, obtener una columna con los códigos de las regiones. Pues, nada, tenemos que insertar, concretamente, aquí a la izquierda, podemos insertar, tenemos que insertar tres columnas en blanco. Esto es muy fácil, botón derecho, insertar, y se inserta una columna en blanco. Y así hasta tres veces. Luego seleccionamos la columna, nos vamos a datos, le damos a datos, texto en columna. En este caso están delimitados también, siguiente, aquí ya no es la barra, sino que será este. Lo veis como se denuncia, aquí ya nos pone ES, AN y el número, en la previsualización. Le damos a siguiente. Y aquí, igualmente, lo convertimos en texto cada una, texto, texto y texto, y le damos a finalizar. Bueno, esto lo borro. Yo lo que he hecho ha sido esta columna, la he mantenido para que supiera ahí cómo se divide. En el otro caso no la he mantenido, pero aquí sí que la he mantenido. Y entonces, pues tendríamos, pues ya digo, ¿qué ocurre? Que tendríamos una columna que serían todo ES, otras columnas donde vendrían la región, el código de región, y otra columna donde vendrían los números. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido la columna ES y la columna de número la he borrado. Y solo me he quedado con la columna región, que es esta de aquí, donde vienen los diferentes códigos CA, CAT, CAT, veis, CLM, CV, CV, CV. Aquí os comento ya una cosa. Es interesante que lo sepáis. En el archivo de Excel, que es este, este sería el de registro, cuando he comprobado que cuando he hecho la columna de región, en este de aquí, cuando he hecho la columna de región, concretamente lo tenéis aquí. Aquí, fijaros, la columna de registro y al lado la columna que me he dejado solo el código de la región. Veis que en el registro aparece C y L mayúscula L, pero en algunos registros aparece C mayúscula, I minúscula y L, siendo la misma región. Eso no puede ser así, porque el programa lo contabilizaría como dos regiones distintas. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, una vez que tengo esta columna, aquí me he ido a inicio, buscar y reemplazar, y le he dicho al programa C y L en mayúscula, C y L me lo cambias por C mayúscula y minúscula y L minúscula. De modo que todas las tengo ya convertidas en C y L minúscula. Eso lo veis, como veis aquí, aquí en el código estaba en mayúscula y aquí ya en el conjunto de datos lo tengo como minúscula. Y además todas iguales como minúscula. Eso es una cosa que os explico, que es importante, porque tenéis que tener en cuenta que este tipo de programa, lo que va mirando son caracteres, caracteres de texto y entonces diferencia entre mayúscula y minúscula y realmente, fijaros, yo he hecho ya la práctica que teníais que hacer y como no lo había previamente, no lo había cambiado, pues me da, aquí lo veis en la práctica, en esta gráfica, C y L mayúscula y C y L minúscula. Me la da como dos regiones diferentes. Cuando tenéis aquí todas, Murcia, Melilla, Madrid, La Rioja, Canarias, Baleares, Galicia, Extremadura, Euskadi, Castilla y León. Según Castilla y León no puede aparecer dos veces, una mayúscula también Valenciana, La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Aragón y Andalucía. ¿Lo veis? Bueno, por eso es importante, ya digo, en este tipo, cuando trabajéis con este tipo de programas, tener mucho cuidado con estas cosas. Bien, bueno, vamos a seguir preparando, vamos a seguir para lo que vamos a hacer nosotros. Ojo, que tampoco es una iniciación. Bien, ahora nos dice que en la columna de código lo que vamos a hacer es reemplazar los espacios en blanco por un guión bajo, eso como primer paso, y luego el paso siguiente va a ser reemplazar guión bajo, guión medio y guión bajo, esta expresión que estoy marcando, la vamos a sustituir por un espacio en blanco. Eso es lo que nos dice, ¿por qué estamos haciendo eso? Yo digo que esto se puede hacer de diferentes maneras, pero yo lo he hecho así, es relativamente fácil en Excel hacerlo, os lo voy a enseñar. Bueno, tenemos el código, vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está el código? Que no es la columna de código. Aquí está, la columna de código. Veis que esto es lo que yo tengo cuando he hecho esos dos pasos. Por un lado tengo un número 20.13 que ya estaba, luego un espacio en blanco, y luego una sola cadena de caracteres de texto unidos por una barra baja. Con esto lo que le estoy diciendo al programa es que cuando yo analice el texto que hay, el texto y los números que hay en esta columna, yo voy a ir, por un lado, el programa, el número me lo va a detectar, diferente a la cadena de caracteres que me la va a separar totalmente al maja. Esto es importante saber por qué y os lo voy a enseñar. Mirad, cuando nosotros, yo ya digo como lo he hecho, los listados que saca este programa te los saca en HTML. Pues cuando yo le digo que me dé un listado de código, ¿lo veis? Me da un listado de código, que yo le he pedido primero que me lo haga por orden alfabético, me pone cada código, que estos son códigos de actividad de las organizaciones, y el número de veces que aparece. Primero nos aparecen, fijaros, como estamos hablando de 970 organizaciones, pues hay un montón. Luego al final, en este listado alfabético, me aparecen todas estas cadenas de caracteres, de texto, unidos, por eso les pongo la barra baja, el truco este, y no me aparece, pues cada tipo de actividad. Con su, igualmente, con el número de organizaciones para ese código de actividad. Vienen los diferentes códigos de actividad, aquí los tenéis todos en inglés del registro, todos los códigos. Y además, yo luego le pedí al programa que me sacara un listado de términos, pero por número de ocurrencias, no por orden alfabético. Y me dice que el código 8411, hay 55 organizaciones, pero además este código aparece en su columna, columna, con este conjunto de caracteres de texto que significa actividades de las administraciones públicas. O sea, que el 8411 es el código que asigna, nace CODES, a las actividades realizadas por las administraciones públicas. Y que hay 55, ¿veis? Coinciden uno y en otro, organizaciones que tienen EMAS en España. En el caso de los hoteles, pues tenemos que el código es 5510, y la actividad es la de hoteles o similar, acomodación similar, ¿no? Y que hay 45, y así en conjunto de, todo el conjunto de actividad, ¿vale? Bueno, esto me he adelantado para mostraros por qué hacemos en la barra de códigos de NACE, en esta barra, por qué hacemos esta instrucción de, vamos a ver, aquí, estamos aquí, eso, por qué hacemos esto que os he comentado, en la columna, el punto 5, estos dos pasos. En la columna NACE, primero, reemplazamos los espacios en blanco por una barra baja, y segundo, seleccionada toda la columna, reemplazamos el carácter, además, esto se dice así, este carácter donde me ha salido barra baja, guión medio, barra baja, pues eso, el modo es lo mismo, ¿eh? Bien, aquí, reemplazar, yo ya lo he reemplazado, pero diría, donde tengo barra baja, guión medio, barra baja, esto me lo sustituye por un espacio en blanco, ¿eh? Y le doy y ya me lo hace. Ya digo, la finalidad es separar los números, por un lado, y por otro lado, la cadena, los caracteres de texto, todos formando una sola cadena. Bien, bueno, según la finalidad y el tipo de análisis que vayamos a hacer, podríamos estar así, preparando la hoja, el archivo CSV con 970 filas, y, en fin, ya digo, lo que fuese necesario. Bueno, guardamos lo que hemos hecho, lo está preparado, y ahora vamos a empezar a trabajar con RTM, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que trabajar es decir qué es lo que nos pide la actividad. La actividad nos pide que hay que hacer una gráfica, tres gráficas. La primera es un diagrama de barras del porcentaje de organizaciones con EMAS de cada comunidad autónoma sobre el total de España que realiza la actividad producción de energía. Para identificar la actividad producción de energía, nos podemos ir, por un lado, a... vamos a ver, esto lo tengo aquí sacado dos veces, y hago revista. Por un lado, nos podemos ir a la asignatura, tenemos aquí un PDF que nos lo descargamos, y son los códigos NACE, es un tocho de la Unión Europea, donde nosotros podemos buscar la actividad producción de energía, con qué código, a qué código corresponde. Nosotros podemos mirar en el índice, o bien podemos hacer una búsqueda. No sé cómo venía, si venía... Vamos a buscar, siguiente... Bien, nos viene producción de energía, es el código 35.1. Bueno, pues ya tenemos que es el código ese. Vale. Bien. La gráfica nos dice que vamos a sacar una distribución de las organizaciones que se dedican a producción de energía, que tienen, el que han conseguido o que han implantado el sistema de gestión medioambiental, EMAS, y vamos a ver cómo se distribuyen por provincia. Y además lo vamos a sacar en un diagrama de barras con porcentaje. No por número, sino por porcentaje. Bueno, pues eso es lo que tengo yo que hacer. Bueno, pues entonces, voy a... Pongo esto en pequeñito, y me voy a rtmis64bips, le doy a abrir, pico ahí, que abra el programa. Bien, este es el interfaz de R-Commander, que está hecho para, pues bueno, gente que no trabaja con código. ¿De acuerdo? Esto que ha pasado aquí. Entonces, un poquito más pequeño para que no me... Esto no se quita. Bueno. Vale, ahora. Bien. ¿Qué hacemos? Veis que tiene un conjunto de menú arriba. Está en español. Yo voy a trabajar con el menú que se llama minería de texto. Le doy al menú minería de texto. Y veis que tiene importar corpus, ver el corpus. Esto se refiere a los datos que vamos a importar para trabajar con ellos. A sacar listados de términos, como el alfabético o el número de ocurrencias, que es el que os he enseñado y lo vamos a sacar de nuevo. A trabajar con el corpus y a realizar, distribuir documentos, que es la opción que vamos a utilizar para sacar gráficas de una variable o de temporal evolución, aunque eso no sepa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es importar corpus. Nos sale esta ventana. Nosotros le decimos que estamos trabajando con un archivo CSV. Que está en español, aunque tampoco era necesario, por los números y tal, la cadena de caracteres no hace falta. Y aquí desmarcamos. Aquí le dice procesamiento del texto. Si marcamos ignorar mayúsculas, aquí no lo vamos. Desmarcamos ignorar mayúsculas. Desmarcamos remover puntuación. Desmarcamos remover dígitos. Y desmarcamos aplicar este mismo. O sea, realmente desmarcamos todas las opciones para trabajar en texto. Porque ya he preparado la tabla y ya he preparado el CSV para trabajar con él sin mayor problema. Le doy a aceptar. Selecciono dónde tengo la tabla. Vamos a ver. Me tengo que ir. Yo la tengo en documentos. UMA 2020-21, asignaturas, gestión medioambiental, recursos, reutilización de datos públicos. Y en esta carpeta concreta, 8 del 3 del 2020. Y mi archivo CSV con el que estoy trabajando, en el que hemos elaborado, es este. El esmarregister1. El que habéis visto. Le doy a abrir. Le doy a abrir. Le doy a abrir. Me aparece este otro mensajito. Y me dice, selecciona la variable detect. Nosotros, veis que aquí nos aparecen todos los nombres, las cabeceras de las columnas. Como vamos a trabajar con códigos nace, yo voy a seleccionar el nombre, la columna, la variable. El programa lo entiende como variable, que es el nombre de la columna nace. Le doy a aceptar. Luego me sale otro gráfico, donde ya me vienen marcadas todo el resto de variables. O la opción de no variables, que veis que no vienen azul. Yo dejo marcadas todas las demás y le doy a aceptar. O sea, que aquí no hago nada. Le doy a aceptar. El programa ha trabajado. Y, ojo, que aquí hay un problemita que me dice que hay 739 documentos. Bueno, eso es un error, porque tiene que haber 970. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué es lo que pasa. En la 739, yo me abro mi código, mi archivo CSV con el que he trabajado. Me voy a ir a la fila 739. A ver qué problema hay ahí con algún carácter. Pues ya digo que estos programas son así de chuminosos. Estoy, ojo, que me está diciendo la 739. Como nosotros tenemos la primera fila, la de los encabezados, quiere decir que el problema está en la 740. Voy a ir viendo campo con pan campo. La información que me va apareciendo arriba. Y, en principio, no estoy viendo, por ahora, ningún carácter raro. Salvo, ya lo veis, aquí, claro, esto diréis, bueno, ¿y cómo lo ha detectado usted? Es que son ya tantos años trabajando con esto. Veis aquí que pone en la dirección San Cristóbal de la Laguna y un guión medio, pero es un guión medio bastante más largo del guión medio normal que hemos estado nosotros trabajando en el programa, en esta misma tabla. Esto se debe a los diferentes códigos de texto que utilizan los procesadores. Que el programa, cuando se ha puesto a trabajar, ha dicho, oiga, he detectado en esa fila un carácter que no corresponde a lo que yo estoy analizando. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Yo este código, o sea, ese... Este código no, este guión medio que ya estoy viendo que no es normal, lo que hago es buscar y seleccionar, por si hubiera más todavía, lo coloco aquí, lo he copiado, lo pego, digo, reemplázame. Bien, este código, este carácter que es un guión medio raro por el guión medio normal que veis que es bastante más cortito. Veis este, que es el que yo he copiado, que es el que viene aquí. Me lo seleccionas y me lo reemplazas por él. Yo le doy a mi tecla y me sale uno bastante más cortito por este guión medio. Y le doy a reemplazar en todos. Y me ha dicho que había dos reemplazos. Oye, pues, fantástico. Aceptar. Lo hemos reemplazado, lo cerramos, le damos a guardar, le damos a guardar, guardo esta modificación que he hecho y ahora me voy a ir al R Commander de nuevo. Y voy a empezar. Veis que aquí se me ha parado en los 739, porque había ese problema con esa barrita. Pues ahora voy a empezar de nuevo. Voy a importar Corpus, CSV. Aquí os dije que es lo mismo inglés que español, porque realmente los caracteres de texto son... Lo hemos puesto con número y tal. Desmarco las diferentes opciones. Le doy a aceptar. Elijo el archivo, el que ya lo he actualizado. Le doy a abrir. Selecciono... La variable con la que vamos a trabajar, que son los códigos de NACE. Le doy a aceptar. Me salen todas las demás variables con las que voy a trabajar en azul. Le doy a aceptar. Y empieza a trabajar el programa. Y ya veis que lo que hemos hecho, ahora ya está bien. El número de documentos, el número de filas de nuestro conjunto son 970. Ahora ya está correcto. Ahora hemos comprobado que ya perfectamente podemos trabajar. Bien. ¿Qué es lo primero que se suele hacer? Pues voy a sacar un listado de términos y los voy a sacar por coocurrencia. Lo puedo sacar alfabéticamente o por coocurrencia. Le doy aquí y veis que el programa, aquí debajo, me ha sacado un listado enorme con... Las... por número de ocurrencias. Pero, claro, ahí es... con eso yo no lo veo tan bien. Entonces, lo que hago es lo siguiente. En la opción minería de texto, abajo, donde pone exportar resultados a un informe, selecciono un nuevo informe. Le doy a seleccionar y en la carpeta donde estoy trabajando, este es el que yo tenía, le voy a llamar listado alfabético, en listado por ocurrencias, que es el que voy a sacar. Listado por ocurrencias. Y le voy a dar a guardar. ¿Veis? Se me abre una hoja, una página Excel donde me dice que estoy trabajando con este archivo de reutilizar el EMA Register 1, que tengo 970 documentos con 570 términos, que estas son las opciones de texto que he utilizado, pero aquí veis que está en blanco. Pues yo lo que hago ahora es... Me voy al R Commander y le digo... La opción de abajo, exportar resultados para un informe. Digo, copie la última tabla que yo he sacado, me la copia en el informe. Le doy ahí, le doy a copiar. Ya me la ha copiado y me voy a el archivo Excel que me ha creado y le doy a actualizar, recargar la página. Y cuando recargo la página, pues ya me ha pegado todo esto que hemos visto. Los códigos, por un lado, y en texto el número total por ocurrencia, de mayor a menor. Bien, bueno, pues digamos que el 3511 hemos visto que se correspondía con producción de electricidad. ¿Veis? Los dos son 28. Hay 28 organizaciones en España. Muy bien, pues bueno, voy a hacer esa gráfica que me pide la actividad. Me voy a R Commander y le digo... Bueno, mire usted, yo quiero hacer un subconjunto. Estoy trabajando con los códigos, pues quiero hacer un subconjunto con el término 35.11. ¿Vale? Y estoy diciendo que es el código que en lugar de poner producción de electricidad, pues con eso. Y producción de electricidad todo unido, todo largo, con el guión bajo. Yo le pongo, quiero hacer un subconjunto de ese término, 35.11. Y le doy a... Aquí veis que está marcado guardar el original. Le doy a aceptar. ¿Vale? Me hace un subconjunto que son 28 documentos. Como hemos visto aquí que hay... Hemos visto que hay 28 organizaciones. Bien, pues aquí, efectivamente, me ha hecho un subconjunto con 28. Bien, vale. Yo estoy trabajando ahora con 28 documentos. Y con estos 28 documentos lo que yo quiero ver es la distribución de estos documentos en una variable. Que la variable va a ser la región. Y además puedo sacarlo en tanto por ciento o en valor absoluto. La actividad nos pide en tanto por ciento. Y lo puedo sacar en un gráfico que sea con las barras verticales o sin las barras verticales. Vamos a sacarlo, por ejemplo, como yo lo tenía sacado, sin las barras verticales o, bueno, con las barras verticales. Ya está. Y el título va a ser... Aquí viene en inglés. Pues yo puedo poner, si lo dejo así, distribución de E más por... Era E más... 35... El código nace, era 3511. Lo estoy escribiendo. Distribución E más 3511 por... Región. Eso es lo que yo quiero hacer. En tanto por ciento la distribución de estas organizaciones. En organizaciones E más de las 3511, que es el código de actividad por región. ¿Vale? Y le doy a... En barras verticales le doy a aceptar. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos el en tanto por ciento, que vemos que Andalucía, precisamente, es la que tiene un porcentaje más alto de esas 28 organizaciones dedicadas a producción de la electricidad, que han implantado un sistema E más. Le sigue... Bueno, Aragón tiene una, una, una. Cataluña se ve que tiene 10, no, el 10 por ciento. Y así. Vamos a sacarlo ahora esto mismo en número. Voy a repetirlo. Distribución de documentos por un... Es la región. Yo no quiero en porcentaje, sino en valores absolutos. Barras verticales. Y aquí pone... Hemos puesto E más guión 35.11 by región. ¿Vale? Ahora lo estoy sacando en número, no en tanto por ciento. Le doy a aceptar. Y aquí ya lo tengo en número. Número de documentos, que es el número de organizaciones. Andalucía hay ocho. Hay ocho organizaciones que tienen, que se dedican a la producción de energía y ha implantado E más. Cataluña tiene tres. Galicia tiene tres. Y Islas Canarias tiene tres. Y las demás tienen uno y algunas no tienen ninguno. Bueno, pues este sería el archivo, el anterior, el que era en porcentaje o si se quiere, le digo o en número, guardar como. Guárdamelo como una imagen JPG al cien por cien por cien de calidad y me la vas a bajar, era E más producción de electricidad. Esta le voy a apanar para diferenciarla de esta que tengo. Hoy es día 15, 15, 0, 3, guión, 2, 20, no, para diferenciar de la que saqué el otro día. Y le doy a guardar, ¿vale? Yo me voy a mi carpeta y en mi carpeta me ha guardado la que yo he hecho hoy, que es esta de aquí, que la he hecho en vertical. La tengo guardada como una imagen. Vosotros tenéis que sacar tres imágenes y una de cada concepto. El listado de ocurrencias lo tengo aquí también. El listado por ocurrencias lo tengo aquí guardado. Bien, vamos a hacer más cositas porque es muy rápido. Ahora voy a hacerlo para los otros gráficos. Entonces, estaba yo trabajando con el conjunto, había hecho un subconjunto, un subconjunto para trabajar solo con la 35, con el código 3511, producción de electricidad. Pues yo lo que hago ahora es, me voy aquí y le digo a restaurar, restáurame el corpus inicial. Le doy a restaurar y ya estoy de nuevo en el corpus de 970, ¿vale? Mira que bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos decía la actividad que tenía que hacer. Un diagrama de barras de organizaciones por comunidad autónoma sobre el total hoteles y similares. Bien, ya hemos visto que hoteles y similares eran el 5510, hoteles y similares, que hay 43. Bueno, pues me voy a trabajar con mi R Comandes. Le digo minería de texto, quiero hacer un subconjunto y voy a un subconjunto con el 55.10, ¿vale? Le doy aquí, le doy a aceptar, aquí me sale el código y todo lo que ha hecho y tengo con el 55.10, 43, 43, como veis, 43 organizaciones, ¿vale? Muy bien, pues ahora voy a hacer igualmente una gráfica, distribución de documentos de una sola variable y la variable en este caso es región, porcentaje o valores absolutos. Yo os ponía en porcentaje, podéis hacer las dos cosas, si queréis. Vamos a ponerlo por... La práctica dice en porcentaje, ¿eh? Para no confundir. Yo ahora aquí os la voy a hacer en valores absolutos. Y además en barras verticales y aquí pongo E más 55, 55.10 región. ¿Vale? El título que le estoy dando, le doy a aceptar. Vale, y ahora me voy a la gráfica que la tengo aquí. Bueno, pues veis cómo aquí la cosa cambia y por regiones la distribución de empresas que han implantado E más y empresas que se dedican a la hostelería, pues curioso que Andalucía, que es una región muy turística, no tiene ninguna. En cambio, Islas Canarias, que es una región muy turística, e Islas Baleares, fijaros cuántas tienen, cuántas Canarias es el máximo, que tiene 24, y Islas Baleares, pues tiene unas 10 o así. La tabla la tenemos aquí. Islas Baleares, 11, y Canarias, 24. Esta tabla la tenemos aquí. Esta tabla, si yo quisiera, también la puedo importar, llevar a un informe en HTML, como me he llevado los listados. Me lo haría de la misma manera que habéis visto antes. Bueno, pues esta es la siguiente. Yo haría archivo, guardar como, JPG, 100% calidad. Estoy con las de hoteles. Y aquí también para decirle que es la que he hecho hoy, 1503-2021. Le doy a guardar. Bueno, vamos a por la siguiente tabla. Minería de texto. Estaba gestionando un subconjunto, que era el de hoteles solo. Voy a darle a restaurar el conjunto completo, que son de 970. Y ahora, una vez que estoy aquí, la siguiente gráfica que me decía es diagrama de barras de organizaciones de la actividad Administraciones Públicas. Bueno, no he querido complicar más la vida. Bueno, pues nos vamos. Teníamos aquí que Administraciones Públicas era la 8411. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que hay 56. Bueno, pues yo me voy aquí. Minería de texto. Voy a hacer un subconjunto. No he salvado. Corpus para restaurar. Sí, si lo he salvado antes. Minería de texto. Por término. 8411. 8411. Vale. 8411. Le doy a aceptar. Y efectivamente me salen que hay 56 organizaciones que coinciden con las que me venían en el listado. Efectivamente, 56. 8411. 56. Y ahora, muy fácil. Distribución de documentos por una sola variable. La variable región. Y distribución de E+. 84.1. 84.11, que es el código NACE. Vale. Le doy a aceptar. Y me voy a la gráfica. Aquí tenemos un histograma de barras, una gráfica de barras. En este caso, la Comunidad Autónoma Catalana es la que más administraciones públicas tiene y que han implantado el reglamento EMAS, el sistema de gestión medioambiental según el reglamento EMAS. Y le siguen Castilla, la Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi, Madrid y el resto. Bueno, pues ya lo tenemos. Archivo. Guardar como. 100% calidad. Pública Administración, para no confundir, 1503.2021. Vale. Y le doy a guardar. ¿De acuerdo? Ya tenéis las tres gráficas que tenéis que subir a una hoja de texto, a un Word y luego en un PDF lo subís a la práctica. Pero es interesante que os iniciéis en este tipo, para manejar el programa tenéis ahí un, os lo dije el otro día y por eso no lo he dicho hoy. Tenéis en la asignatura, tenéis el tutorial de RTMIC, un tutorial que hice ya en el 2016, que fue una traducción del francés. Y ya digo, es un programa muy fácil de manejar. Una vez que le coge el truquillo para sacar en grandes conjuntos de datos, estamos con 970, como estamos diciendo, o incluso con toda la Unión Europea, que son 3.000 y pico organizaciones. Y puede sacar cosas muy interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a restaurar el corpus termine total, que lo tenemos, 970. Y ahora vamos a hacer una evolución. Quiero sacar una distribución de documentos según lo que habíamos hecho años. Por el año, por año, por mes, no, por año. Voy a sacarlo en valores absolutos, verticales, todas las organizaciones. Aquí ya no son por comunidades autónomas, sino que son emas, todas, no por un código concreto, y por año. ¿Vale? Le doy a aceptar y tenemos, como veis, fijaros aquí, la distribución de cómo se han ido registrando las diferentes en España. Esto lo podéis, si queréis, lo podemos poner así un poquito más en grande. Desde el 1997, que fue la primera, fue subiendo el número de registros de organizaciones que fueron implantando el EMAX. A partir del 2018, ¿qué ocurrió? Pues, sois jóvenes, pero ya sabéis que hubo una crisis económica bastante grande. Entonces, la crisis económica afecta a todas las actividades, a todas las organizaciones, a todas las empresas. Fijaros cómo disminuyó muchísimo el número de organizaciones que, bueno, pues, estaban con otros problemas, ¿no? Estaban con el problema de mantener la organización a flote y todo esto se paralizó. Cierto es que en el 2013, cuando ya salimos de la crisis, pues, hubo un montón de empresas que estaban ahí tramitando toda la implantación del EMAX. Es que, bueno, pues, ya le dieron un impulso grande y, fijaros, es el número, es el año con mayor número en España, con mayor número de empresas, organizaciones que implantaron EMAX. A partir de ahí fue bajando, fue bajando, fue bajando. En el 2020 hemos tenido, desde el 2018, bajó hasta el 2018, 18, 19 y 20 ha tenido una subida. En el 21 estamos todavía, que estamos en tres meses, pues, bueno, tampoco hay poco, no sabemos lo que hay. Entonces, viene a coincidir un poquito con lo que hemos visto que pasaba en esto, en Europa, ¿eh? Cuando hemos ido a Europa, no sé si lo tengo, me parece que lo quité ya. No, lo quité ya. No, lo tengo aquí. No, lo quité ya. No, pero lo puedo abrir de nuevo. Aquí había una pestaña que era organización, nuevas organizaciones. Bueno, estas eran nuevas organizaciones, no era el conjunto de todas, sino nuevas. Estas son nuevas. Pero, bueno, veis que, efectivamente, aquí con el tema de la crisis, pues, bajó. En España bajó mucho más. Subió a partir del 2013 y luego ha ido bajando hasta el 2018, que subió un poquito. Aquí ha seguido bajando. En el conjunto de toda Europa, en España sí que subió un poquito más, ¿no? Bien. Bueno, pues, en fin, es una práctica que lo que pretendo es, primero, que conozcáis el registro EMA, que trabajéis con él, que, además, como es un conjunto de datos públicos, se puede sacar bastante información y se pueden hacer informes interesantes para cada tipo de actividad de las que vienen en códigos NACE, para cada región. Se pueden hacer, hemos trabajado con la variable de texto código NACE, pero se podría trabajar con cualquier otra de las variables que hay arriba, ¿no? A cualquiera que sea de interés, ¿no? Nosotros hemos trabajado eso. Ya digo, mi pretensión es que conociérais también este programa de código abierto, de ERRE, gratuito. Ya sabéis que ERRE es uno de los programas más ampliamente, con el que más ampliamente se trabaja en el conjunto de datos, de análisis de datos. Y ya sabéis que en ingeniería cada vez más se trabaja más con grandes conjuntos de datos y existe la figura de ingeniero de datos, precisamente, ¿no? En las organizaciones. Bien, la segunda parte de esto es una parte ya más, muy sencillita, también más vistosa, muy bonita, que es que vamos a hacer, vamos a trabajar con el conjunto de datos que hemos bajado y vamos a hacer un mapa. Un mapa y para eso vamos a hacerlo también con un, pues muy fácil, con una herramienta que es Google Maps. Supongo que todos tenéis, o podéis registraros en Google Maps. Una vez que nos registramos, nos vamos a la opción Tus sitios. ¿Veis? Aquí estoy yo logado, estoy en Google Maps, le doy a la opción Tus sitios y aquí me aparece etiquetado, guardado, visitado y mapas. Señalo la opción mapas y una vez que he señalado la opción mapas, veis que yo tengo aquí un mapa ya hecho. Yo puedo decir crear mapas. Yo tengo aquí uno que se llama Organizaciones Españolas con Sistema de Gestión Medioambiental EMAS del 28 de 3… No, 13 de marzo de 2021. Es la fecha que yo creé ese mapa. Nosotros lo que vamos a hacer, lo veis, está creado ahí. Esto es lo que vamos a hacer por nosotros. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un mapita de este tipo, vamos a ver todos los elementos y para cada organización, pinchando en ella, vamos a tener todos los datos de esa organización, de los diferentes campos de datos. Fábrica de Motril, aquí en Málaga, por ejemplo, tenemos más. Esto además, estos mapas los podéis compartir en la web. Aquí tenéis Málaga. En Málaga las organizaciones que hay con EMAS son esta de aquí, que es Limasa Centro Ambiental, con todos los datos que tenemos. Química industrial mediterránea, empresa malagueña de transporte y San Miguel, cerveza San Miguel. Número de empleados, número de sitios, todas las direcciones, toda la información que hemos sacado del código del registro. Bien, ¿cómo se hace esto? Muy bien. Vamos a, estoy en mapas y le digo a crear un mapa. Voy a crear un mapa. Y para crear un mapa, primero lo que voy a darle es nombre. Mi nombre es, el nombre del mapa es, organizaciones, aquí, ahora. Organizaciones, EMAS, España, y estamos a marzo, marzo 2020. ¿Vale? Yo le he llamado a eso. Organizaciones, EMAS, España, marzo, coma, marzo 2021. Puedo añadir una descripción, fuente de datos, punto registro, ¿qué más? Puedo poner, en fin, puedo poner el nombre de quien lo ha hecho, en fin, lo que queráis. Aquí en la descripción podéis poner lo que sea. Le doy a guardar. Y ahora yo le digo, veis que pone añadir capa, compartir, obtener una vista previa. Y aquí está marcado capa sin nombre. Y pone importar. Yo le voy a cambiar el nombre a esta capa. Y esta capa va a ser la capa de EMAS que voy a trabajar ahora mismo. El día 15-03-2021. Que es la capa EMAS completa. Es decir, tabla archivo EMAS completo. Archivo EMAS completo. Le voy a llamar así. 15 del 3 del 2021. Vale. De acuerdo. Y esa capa le he llamado así. Le doy guardar. ¿Vale? Lo veis? Se me ha puesto aquí. Archivo EMAS. Y ahora voy a importar los datos. Digo, voy a importar los datos con lo que voy a hacer este mapa. Y sencillamente voy a arrastrar aquí. Puedo subirlo desde Google Drive. Y puedo subirlo desde Google Drive, algún de fotos. Yo voy a arrastrar desde mi carpeta, desde esta carpeta donde tengo. De esta carpeta donde tengo la hoja Excel. Recordar que este es el CSV y este que estoy señalando ahora es hoja Excel. Excel, pues, de esta hoja Excel, yo la arrastro hasta aquí. ¿Vale? Y me pide que seleccione, dice, tienes que seleccionar las columnas donde están los datos de las direcciones o latitud-langitud para importarlo. Entonces, yo veo, para situarme cada organización, dónde está localizado. Pues, yo creo que esas columnas son, por un lado, lo más interesante es el código postal y la ciudad. ¿De acuerdo? Y le doy a continuar. Me dice, seleccione una columna que quieras utilizar como el título de tus marcadores. Pues, el título de mi marcador, el nombre de la organización y le doy a finalizar. ¿Vale? Se pone a trabajar el programa. Se pone a trabajar. Está trabajando. Está trabajando. Y veis que aquí han salido una serie de puntos que están bien situados. Pero aquí hay uno en Australia y otro en Estados Unidos que no está bien situado. Ya me lo dice el programa. Dice, no se pueden mostrar 39 filas en el mapa. Corrige los errores. Yo puedo corregirlo abriendo la tabla, que lo vamos a abrir luego. O puedo incluso pinchar aquí y ver qué ha pasado. A ver qué me sale aquí. ¿Veis que aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, es que se me ha colocado justo debajo de esto. Si le doy aquí, aquí está. Dice, esta es Pinso San Antonio S.A. Espeita, tatatata, Cataluña. Esto es la persona de contacto en Vic. Vic está claro que es una ciudad de Barcelona. Y veis que el código postal me pone 8500. Claro, el error va a estar precisamente en que los códigos costales en España son de cinco cifras, no de cuatro. Entonces, el error lo vamos a tener ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo ya sé más o menos. Voy a abrir la tabla. Abro la tabla y veis que hay una serie de... Esta es la tabla. Archivo EMAs. De columnas que me vienen en rojo. ¿Vale? Veis que esta primera me viene Pegasus, tal, 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 tal. Me vienen los datos. Me pone Palma del Río. Código postal 298. Esto no... El código postal de Palma del Río no es el 298. Bueno, pues yo aquí lo que tengo que hacer en todas estas que están en rojo. Lo veis que estas ya están bien. Son cinco números en el código postal y están en blanco. Las que han salido en rojo es porque... Lo veis, aquí hay cuatro números y tiene que haber un número más. Seguramente el que falta es el cero. En este de Almería. Eso tendría que comprobarlo. Esta de Palma del Río, 298, voy a ver lo que ha pasado. Yo me voy a buscar código postal Palma del Río. El Palma del Río, el código postal es el 14700. Aquí hay un error. Aquí alguien ha puesto... Si yo estoy buscando bien, Palma del Río, 14700, que esto es en Córdoba. Palma del Río, 14700, efectivamente. Bueno, pues entonces yo aquí me voy sobre esta misma... Esta misma... Pulso pico dos veces, pongo 14900 y le doy a guardar. Empiezo a trabajar el programa y lo veis que ya se nos ha convertido en color claro. Ya ese está perfectamente corregido. Ahora hay aquí uno que pone Puerto de Santa María, Sevilla. Puerto de Santa María, Sevilla, Centro Saltera. Eso va a ser un error también. La empresa se llama Pusama SL, el puerto de Santa María, Centro de Salteras. Yo puedo coger esta información y puedo irme luego aquí también. La copio. No, puerto... Vamos a ver. La copio. Vamos a ver. Lo voy. El puerto de Santa María. Vamos a ver qué pasa aquí. Código postal. A ver qué me dice. El código postal de Salteras, si es en el puerto de Santa María, Sevilla. Es el 41909. 41909. Yo me voy aquí. Entonces, este código postal es que está mal escrito, por la razón que sea. Yo pongo 41909 y le doy a guardar y efectivamente ya parece que me lo ha situado correctamente. Veis que se ha puesto en blanco. Es concretamente, puedo comprobarlo, Pusama SL. Yo voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Pusama SL. Código postal. Pusama SL. Es esta empresa. Puerto de Santa María. Ah, no, pues sí. Aquí tiene. Vamos a ver. Esperaros. Aquí hay algún problemilla. Dice Pusama SL. El puerto de Santa María, Cádiz. Pues sí que tiene. Perdona, que profesor, que es que es eso, que el puerto de Santa María está en Cádiz. Entonces, el código postal sí que es 11.500. Sí. Es que tú sabes cuál ha sido la confisión. La de Sevilla. Sí. Y además lo siguiente, que aquí pone, aquí ponía salteras. Y al poner salteras, centro de salteras. Es que puede ocurrir una cosa, que sea una empresa, que es esta, Pusama SL, que tenga varios centros. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. Entonces, el sitio. Vamos a ver. No lo he copiado bien. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer en una poca solo y luego ya vosotros vais corrigiendo las otras, pero ojo, con cuidado. Lo pongo aquí. Esa es la dirección. Pusama.com. Inicio, empresa. Permitir todas las coquis. Nuestro servicio, gestión. Es probable que tenga varios centros. Nosotros, instalaciones. Oficina, administración. Planta tal, planta tal. Vamos a ver. Mira, Alemas. Además, me lo pone aquí también. A ver dónde tiene esta planta. Esta planta la tiene, inicio, ta, 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 en el puerto de Santa María. Tiene esta planta en el puerto de Santa María. Y vamos a ver la otra, a ver si la otra va a ser. Esta planta RCD. Planta RCD. La tiene, la tiene, ta, 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 no dice, no dice nada. Entonces, no sé por qué pone salteras ahí. Bueno, ante la duda, cogemos 11.500 en lugar de lo que ponía antes de salteras, que no sé por qué, pero es que lo hemos buscado, efectivamente, y ponía, cuando hemos buscado antes, el código postal de salteras. No sé por código postal de salteras. Ese debe ser un, no sé si es que en ese pueblo de Sevilla tienen, no lo sé. Bueno, vamos a poner 11.500. En el caso de dudas, siempre se puede buscar un poco mejor y así salimos, ¿no? De dudas. Venga, 11.500 me parece que ponía, ¿verdad? 11.500. Exacto. Vale, pues le damos a 11.500 y le damos a guardar. ¿Vale? Voy a hacer una más, esta de Almería. Almería, que es autodiscrecionar almeriense. Esta sí que parece que está en Almería. Instalaciones. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner, voy a buscarlo. Código postal. Y me sale esto de aquí, autodiscrecional almeriense. Domicilio social 0404008. Ese es el código postal. Bien, ¿qué nos ha pasado? Es lo que os decía. Que probablemente, probablemente no, con toda... Aquí nos sale... El código postal. Lo veis. 4008. Nos falta el 0 inicial. Bueno, pues nos vamos, ponemos el 0 inicial. Y le damos a guardar. Perdona, José. Sí. En Palma del Río, Córdoba, era 14.700. En vez de 14.900. Era por ya... Ah, vale. Venga, pues vamos a... Lo corrijo, gracias. 14.700, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Corregido. Fantástico. Bueno, la dinámica es muy sencillita, ¿no? Vais viendo, vais comprobando. A los que les falte un 0, como era el caso de Almería, el de Vic, probablemente uno que había que nos salió, que era que nos salía en... Había uno que nos salía en ese de ahí, del mapa, que estaba en Australia. Y este hemos visto que era uno de Vic. Vamos a... Voy a solucionar ese para que lo veáis. Puerto de... Vamos a ver por dónde está. Vitoria, Orihuela, Benidorm, Playa de Aro, Sansadoní, Granoller, Rubí, 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 Verga, Gabá, Barcelona... Bueno, me parecía que ponía... Ciudad, VIP, 8500. Es el 8500, pues aquí no lo veo. Aquí no lo veo. Lo podemos corregir. Le doy... Mira, lo voy a corregir sobre... En lugar del cuadro, lo corrijo aquí mismo. Le doy a editar. Y... Le pongo encima del 0, porque esto es Vic. Código postal Vic. Código postal Vic. Es el 08500. ¿Veis que en este ha pasado lo mismo? Pues lo edito aquí y le doy a guardar. Y ya el que teníamos... Bueno, todavía parece que hay alguno más aquí. Este se nos ha venido aquí. ¿Lo veis? Este es el que hemos... Este de VIP que hemos arreglado. Al arreglarle el código ya se nos ha venido aquí a España. Y este de aquí es que todavía tenemos otro más. Este es... O este es la misma. Editar. El simbolito de editar. Le pongo el 0. Por lo menos estas que están 0500. Le doy a guardar. Vale. Todavía sigo teniendo uno más aquí. En VIP. Hay otra empresa que estaba... Le doy aquí. No era... Le doy al 0. 08500. Guardar. Vale. Lo veis. Ya no tenemos ninguno en Australia. Ya se nos han venido todos para acá. Y este que había aquí de España. Este de Estados Unidos. Este es... Rosas. Rosas. Esto es en Gerona. Y pone 17408. 17408. Se llama... Voy a copiar esto. Ese se llama puerto de rosas. Código postal. Hay errores cuando la gente que incluye los datos... El código postal es 17480. 17480. Y vamos a ver cuál que figura aquí. 17408. Habéis visto errores de este tipo. Son los que hay que subsanar. 17480. Le doy a guardar. Y ya me lo ha traído. ¿Veis? Ya en el país... Ya los tengo todos... Ya los tengo todos situados en España. Yo puedo ahora... Bueno, pues puedo ir comprobando... Los que están en Canarias. Para cada uno de ellos puedo ir comprobando. Los que están en el resto de la península. Pues igual. Y yo puedo hacer una cosa. También una cosa bonita y entretenida. Que es... El mapa base. El mapa base. Puedo coger de esto. Puedo seleccionar de los que hay aquí. Puedo coger este más clarito. O puedo seleccionar este que es el más de satélite. O alguno de estos que queráis con las carreteras. O con lo que sea. En fin. Esto ya a gusto del consumidor. Y puedo hacer también una cosa. Que es los elementos editarlos. Tengo diferentes tipos de colores. Tengo diferentes tipos de iconos. E incluso puedo utilizar un icono personalizado. Que yo el icono personalizado que he utilizado es el que me he descargado del Emas. Este de aquí. Este que me he descargado de la página Emas. Que se llama marca Emas. Lo veis. Me lo bajo. Ya me lo he descargado. Lo tengo aquí. Selecciono este. Y le doy a aceptar. Y ya todos los tengo. Como veis. Con el código de Emas. Y si quiero. Bueno. Pues vamos a ver. Lo pongo aquí para que se vea bien. Sí. Más o menos. O sobre este. Vale. Sobre este. Bueno. Ya lo tenéis aquí. ¿No? Y lo bueno. Lo interesante de todo esto. Una vez que lo tenéis hecho. Lo podéis. Podéis ver. Obtener una vista previa. Lo podéis compartir. Lo tenéis ahí. Esto lo podéis hacer para cualquier cosa. Siempre que tengáis unos campos. Ya sea de ciudad. Latitud. Langitud. Dirección. Y habéis visto que es muy fácil. Solo es corregir. Aquí tengo. Ahí tengo todos los elementos. Si le doy aquí. Los tengo todos. Lo veis. Puedo señalar uno por uno. Cada uno. Y me va. Cuando señalo uno aquí. Uno. Me va. Me señala cuál es. Y me tiene todos los datos. O sobre el mapa. O sea. Puedo o bien buscarlo aquí. Puedo o bien buscarlo. En el conjunto de los que hay. Buscar en el conjunto de los que hay. O sencillamente sobre el mapa. Alguno concreto que veáis. Que os interese. La compañera que era de Lanzarote. Y bueno. Pues vamos a ver cuáles son las que tienen. Han implantado EMAS en Lanzarote. ¿No? Pues tiene aquí Lanzarote. En Fuerteventura. Lanzarote hay tres. Esta de aquí. Que es Juan Pablo Cabrera Borges. Bueno. Pues no sé. No sé muy bien lo que será esto. Parece un centro de. No sé. De educación o algo de eso. Aquí tenemos otra. Que es el Parque Nacional de Timanfaya. Que tiene el EMAS también. Y el. La. Iberostar Lanzarote. Esto parece un hotel. Y esto lo podéis aumentar. Claro. Todo lo que queráis y más. Como ya sabéis. Con la. Google ofrece. Esas ventajas. Y sobre. La aplicación que hagáis. Pues podéis hacer una captura de pantalla. Esto os puede hacer útil. Cuando hagáis algún tipo de trabajito. Aquí lo tenéis. Donde está este. De la Iberostar. Que lo ha señalado. No por la latitud. Longitud. Sino por el. Por el municipio. Bien. Y bueno. Y una vez que lo tenéis. Ya digo. Se puede editar. Se puede compartir. Lo guardáis. Lo tenéis en el vuestro. Y en fin. Y esta es la. La segunda parte. De. Lo vamos a trabajar solo. En esta ocasión. Por eso le he dedicado más tiempo. A. A la actividad esta de trabajar. Con. De reutilización. De datos. De datos. Abierto. De datos. Públicos. Y. Bueno. Esto lo voy a poner. Pequeñito. Y la idea es precisamente eso. ¿No? Que. Que si. Si lo conocíais bien. Si no lo conocíais. Pues. Que conozcáis. Que hay diferentes programas. Que nos pueden servir. Para hacer. Un informe. Interesante. Para hacer un análisis de datos. Con el programa ese. También interesante. Para sacar. Nos ahorra muchísimo tiempo. Y queda. Y queda luego bastante vistoso. Realmente. Lo que hemos hecho. Es un sistema de información. Esto se llamaría. Pues eso. Yo tengo hechos diferentes. Para diferentes asignaturas. Y son sistemas de información. Donde tú tienes. Por ejemplo. Aquí tienes. Empresas. En parques empresariales. Malagueños. ¿No? Puedes ponerle diferentes capas. Este está. En el PTA. Las empresas que hay. Tú. Desmarcando. Cada uno. Pues si yo señalo. Aquí tengo las. Las que me figuran en PTA. Con un código de color. Distinto. Puedo. Puedo. Puedo ver todos los elementos del PTA. Puedo. Cada uno concreto. Puedo. Sencillamente. Veis que me viene. Es un sistema de información. Geográfico. Y al mismo tiempo. Textual. Porque me da muchos datos. De. De la empresa. A qué se dedica. No sé. Y el número de empleados. Es bien. Todos esos datos. Que están. Que podemos descargar. De. De. Conjunto. De datos públicos. Abiertos. ¿Vale? Bien. Bueno. Pues. Como sé que es un tema. Pues quizás así. Novedoso. Para vosotros. Pues bueno. Por eso. He querido hacerlo. Para que. Yo creo. Además. Está grabado. Podéis perfectamente. Hacer la práctica. De todos modos. Si hay algún problema. Oye. Pues. Aquí estoy yo. Para atender a vuestras dudas. Tenéis. Un ejemplo. Hecho. En el 2017. Cuando hice este taller. También por primera vez. Me parece. Con vuestros compañeros. Un tutorial de RTMIS. En castellano. El código NACE. Y el buzón. Para entregar. El buzón. Para entregar. Lo voy a anotar por aquí. Ahora lo configuraré. Para dentro de. Para que no acumuléis trabajo. Para la semana que viene. Que ahora mismo. No creo que tengáis mucho. Para la semana que viene. Para el lunes próximo. La entrega de. De. Lo que hemos pedido. Los tres. Los tres diagramas. Que habéis visto. Y. Bueno. Y. Un enlace. Al mapa. Que hayáis creado. De acuerdo. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Supongo que me habéis seguido. Habéis tenido alguna duda. Cuando. Habéis estado pendiente. He visto que me habéis. Corregido en algunas cositas. Que yo había puesto mal. Fantástico. Creo que he ido. Paso por paso. Y. En ese sentido. Espero que. Ya digo. Podáis. Podáis. Hacerla bien. Sin mayor problema. Vamos a continuar ahora. Bien. Esa era una actividad. Que traíamos. Del curso. De la semana pasada. Y ahora vamos a entrar. A hablar. Son las. Y veinte. Durante un rato. Y luego. Pararé. Vamos a empezar a hablar. De. El. Módulo. Sistema de gestión ambiental. Implantación. De un sistema de gestión ambiental. Según la ISO. Catorce mil. Uno. Dos mil. Dos mil. Para ello. Tenemos primero. Un. Que visualizar. Un vídeo. Que se llama. Que es la gestión ambiental. Y la norma ISO catorce mil uno. Creo que es interesante. Vamos a verlo ahora. Y luego. Hablaremos. De. Veremos la norma en sí. Que me la he descargado. La tenéis ahí. La norma ISO catorce mil uno. La norma técnica. Y. Os comentaré. Qué cambios ha tenido. La revisión del dos mil quince. Sobre. El. Cambios y novedades. Sobre la edición anterior. Vamos a ir primero. Al. Al vídeo. Voy a. A que podáis oírlo. Espérate. No sé si. No. Gracias. Un momento. Esto. ¿Cómo era? Si le doy aquí. Dejar de compartir. Esto es. Incluir el sonido del equipo. Exactamente. Le doy así. Y supongo que ahora lo podréis. Lo podréis ver. Venga. Vamos a ver. Le damos. Globo te regala cinco euros en tu primer pedido de McDonald's. Con el código cinco McDonald's. Uno. Cero. Es un vídeo muy sencillito y por eso lo pongo. Bienvenidos a este vídeo del canal Calidad y Gestión Empresarial. Supongo que lo oís. Si no lo oís, no lo comentáis. Hoy presentaremos los diferentes instrumentos de gestión. De los que pueden valerse tanto las administraciones públicas. Como las empresas privadas para mejorar la calidad ambiental. En primer lugar, es conveniente definir el término medioambiente. Si no queremos excluir ningún componente, debemos definir medioambiente como el entorno vital del ser humano. Este entorno estará formado por una serie de factores que se verán afectados, directa o indirectamente, por las actividades humanas. Estos factores, según la legislación de la Unión Europea, son los siguientes. La población y la salud humana. La biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos. La tierra y el suelo. El agua y el aire. El clima. Los bienes materiales. El patrimonio cultural y el paisaje. Y finalmente, la interacción de los factores comentados hasta ahora. En nuestro entorno existen unos factores ambientales, por ejemplo, el aire, el agua, que interactúan con las actividades desarrolladas por los agentes ambientales. Simplificando, a los agentes los podemos clasificar como empresas, administraciones públicas o ciudadanos. La gestión ambiental, por tanto, podría definirse como el conjunto de actividades a realizar, sobre los factores y agentes, para alcanzar el objetivo de la calidad ambiental. Veamos ahora una clasificación de los tipos de actividades o instrumentos que pueden ser utilizados para alcanzar la calidad ambiental. La primera división la podemos realizar en función de si los instrumentos son de aplicación, sobre los factores o sobre las actividades y agentes. Respecto a los instrumentos relacionados con los factores ambientales, en primer lugar, podemos hablar de los instrumentos curativos. Estos son aquellos relacionados con la recuperación de espacios degradados, por ejemplo, por deforestación, erosión, infraestructuras abandonadas, vertidos o residuos. También pueden existir instrumentos potenciativos, tecnologías que mejoren la capacidad de los sistemas de soportar alteraciones o la capacidad de reacción de los mismos. Respecto a los instrumentos relacionados con las actividades, estos pueden clasificarse como preventivos, si su aplicación es anterior a la actividad propuesta, o correctivos, si la actividad ya se está realizando. Por último, también existen otros instrumentos, como los impuestos, los cánones y tasas, las ayudas financieras, que pueden ser empleados para mejorar el comportamiento ambiental de estas actividades. Veamos ahora, en primer lugar, los instrumentos preventivos de gestión ambiental. El primer grupo son los instrumentos primarios, entre los que se encuentra la formación, la sensibilización y la educación de la ciudadanía. Dentro de los instrumentos secundarios, en primer lugar, se encuentra la creación de la reglamentación que regula el comportamiento de los agentes ambientales. El otro instrumento preventivo secundario es la promoción de la investigación. Estos estudios nos pueden llegar a hacer entender la infinidad de relaciones causa-efecto entre las actividades humanas y los efectos sobre el entorno. El último grupo de instrumentos preventivos de gestión ambiental son los típicamente denominados de gestión. El primero de ellos es la planificación y ordenación del territorio. Este tipo de técnicas tendrán como objetivo el desarrollo equilibrado de las regiones y una correcta organización física del espacio. El siguiente instrumento es la evaluación del impacto ambiental. Esta técnica permitirá analizar el impacto en el entorno de un proyecto para que después una administración competente conceda su autorización. El último instrumento preventivo es el diseño ambiental. Estas técnicas son empleadas para disminuir el impacto de productos desde el momento de la idea inicial o de la etapa del proyecto. Un buen ejemplo de diseño ambiental es el desarrollo de la arquitectura sostenible. Ahora vamos a ver los instrumentos correctivos de gestión ambiental. Estos instrumentos son aplicables a actividades y productos que ya se están realizando. Respecto a las actividades, los instrumentos más importantes son los sistemas de gestión ambiental. Ya sean basados en la norma ISO 14001 o en el reglamento EMAS. O también existen sistemas de gestión sectoriales como el sistema de gestión forestal. Para terminar, nos encontramos con los instrumentos correctivos relacionados con los productos. Aquí tenemos, en primer lugar, el análisis de ciclo de vida de los productos. Estas técnicas sirven para evaluar el impacto de un determinado producto desde la cuna a la tumba. O lo que es lo mismo, desde la extracción de las materias primas hasta la generación de residuos tras su uso. En función de estos análisis se pueden dar distintivos ambientales a aquellos productos que dentro de la misma gama tengan mejor comportamiento ambiental. Para finalizar, vamos a resumir las características de los sistemas de gestión ambiental que serán motivo de siguientes vídeos. Un sistema de gestión ambiental es una herramienta correctiva. Esto quiere decir que su aplicación se realiza sobre actividades que están sucediendo y no sobre futuros proyectos. El sistema de gestión ambiental es aplicable a organizaciones y no a productos. Y por último, el objetivo de un sistema de gestión ambiental es mejorar el comportamiento ambiental de una organización y prevenir la contaminación. Bueno, pues... Vamos a ver si... Vale, bien. Bueno, quería que vierais este vídeo. Hay que tener en cuenta... Hay una cosa que yo discrepo. Bueno, nos sitúa un poquito. Algunas cosas de esas ya las hemos visto. Pero cuando hablas de que el sistema de gestión ambiental es un elemento correctivo... Hombre, hay que considerar que... Y además lo dice así, dice... Yo considero, lo dice en el vídeo, correctivo para aquellas actividades que ya están sucediendo. Una empresa está trabajando, lógicamente, cuando implanta un sistema de gestión ambiental. En ese sentido, y con la aclaración que nos hace al principio del vídeo, realmente no tengo nada que decir, efectivamente. Pero veréis que vamos a hablar nosotros ahora cuando hablemos de la norma. Y una de las principales novedades que tiene la norma es que la norma en sí tiene carácter preventivo. Se le da un carácter preventivo en la implantación del sistema. Porque, de acuerdo, lo estás haciendo en unas actividades, en una empresa que está funcionando. Pero tú lo haces también pensando, lo implantas pensando en el futuro. No en ese momento actual en el que estás actuando, sino para el futuro y evitar esos problemas ambientales. Entonces, en ese sentido sí que tiene un aspecto también preventivo la norma. Y además, y así lo hacen ver los revisores cuando han sacado la norma nueva, ¿no? Esto quería comentároslo a vosotros antes de seguir. Porque vayase que... No, mire usted que el vídeo comentaba esto y ahora que estamos hablando, ¿no? El hombre comenta que tiene un carácter... La clasificación que hace, dice, bueno, para las actividades que están sucediendo ahora o las que pueden suceder en el futuro. Para la que estamos haciendo ahora, vamos a llamarle correctivo. Bueno, vale, pues si usted lo entiende así... Bien. Bueno, decía que aquí tenéis la norma. La he descargado, lo primero de todo. La norma ISO es una norma técnica. Ya sabéis que no es una norma legal, es una norma técnica. Os la voy a presentar así a vista de dos páginas y a tamaño completo. Las normas tienen todas este formato. Seguramente ya habéis trabajado con otras normas y sabéis cómo son. El título, una norma española, norma europea, la ISO de la Organización Internacional de Estándar, la 14001. Y publicada en septiembre del 2015. Y en España ya sabéis que la única entidad que puede y que publica las normas es AENOR. Lo tenéis abajo, Asociación Española de Normalización. Ahí tenéis la versión en español del sistema de gestión ambiental. Concretamente estamos en requisitos con orientación para SUS, que es la 14001. Un prólogo y un índice. Veréis que luego vamos a hablar de la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel en las normas... Cuando hablamos de la estructura de alto nivel, lo que estamos hablando es precisamente esto. Del índice que todas las normas, a partir de que se implanta esa estructura de alto nivel, es muy parecido en todas. Lleva una primera parte de introducción, objeto y ámbito de aplicación de cada norma. Referencias normativas, un apartado de términos y definiciones. Y ya luego sí que empieza en el contexto de la organización, que es el apartado cuatro. Liderazgo, planificación, apoyo, operación, que es el ocho. Evaluación del desempeño y mejora. Hasta diez epígrafes. Esta es la estructura que se denomina estructura de alto nivel. Y es la que vamos a ver también que ha sido una de las novedades de la revisión del 2015. Y es una novedad que se está implantando en todas las normas. Y eso es para que haya una correspondencia entre ellas. De manera que cuando las organizaciones decidan implantar no solo una norma, no solo un sistema de gestión, sino varios sistemas de gestión. Lo que se llama sistema integrado de gestión ambiental, de calidad, de riesgo. Pues la operación se facilite bastante. Bien, pues nada. La norma técnica tiene 48 páginas. Aquí lo veis. La norma realmente lo que es, es un documento en el que nos dice a las organizaciones que si queremos implantar un sistema de gestión ambiental, pues de acuerdo con esta norma, pues lo que tenemos que hacer es seguir unos requisitos que figuran aquí, que son obligatorios. Que además, en base a esos requisitos, una vez que nosotros implantemos la norma y que cumplamos esos requisitos que nos obliga esta norma técnica, es una norma técnica no legal, insisto, pues nos vendrán a revisar que la tenemos correctamente implantada, que cumplimos esos requisitos técnicos de la norma. Y la auditoría será positiva, no habrá conformidades y tendremos, pues, una certificación que nos habilitará a utilizar el logo ese de sistema de gestión ambiental implantado según la norma ISO 14001. Vemos que habla del modelo planificar, hacer, verificar, actuar. Es el modelo de mejora continua. El modelo implantado por Deming, que lo habréis visto en primer año de carrera en economía se daba. Habla del contenido, como os digo, las diferentes definiciones. En el 4 ya empieza a hablar con contexto de organización. Y aquí empiezan a hablarnos de, cuando yo digo de requisitos, ¿no? Pues veis, por ejemplo, que dice el punto 4 del índice, contexto de la organización. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes, etc. Cuando te dice en el texto que la organización debe, o sea, es un mandato, cuando tú leas eso en la norma quiere decir que ese es un requisito que tienes que cumplir obligatoriamente. Pues, entonces, ¿qué ocurre? Si en alguna vez tenéis que implantar una norma o trabajáis en la implantación de una norma, tenéis que tener la norma y seguir y tener mucho cuidado con estos mandatos. Estos mandatos son requisitos, son de obligatorio cumplimiento. Y que sepáis que lo primero que van a ver los auditores cuando vengan, para ver si lo habéis implantado bien esa norma técnica, es fijarse en que habéis cumplido todos los requisitos. Los requisitos no figuran como tal que diga requisito 1, requisito 2, sino que allá donde veáis vosotros en la norma que haya un mandato, los mandatos vienen por la organización debe determinar. Pues aquí dice comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pues la organización debe determinar, bueno, pues tienes que determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental. Tienes que identificar esas partes interesadas. Ya sabéis que son los propios trabajadores, los proveedores, los grupos ecologistas, en fin, todo en conjunto que sea, dependiendo de la organización en sí. Bueno, pues así figura para cada uno, para liderazgo, para cada uno de los grandes epígrafes, el contexto de la organización, liderazgo, la planificación, el apoyo, la operación, los sistemas operacionales, evaluación del desempeño, al final, lo cual viene un anexo y, en fin, y veis que es, viene una serie de cuadros con los, la norma nueva, la ISA 14.000, una correspondencia entre la norma 14.000-1.2015 y la anterior, la 14.000-1.2004. Este cuadro venía para aquellas, para facilitar la tarea de aquellas organizaciones que tenían implantado el sistema de gestión ambiental ISO 14.000-1 en la versión 2004, adaptarlo a la nueva versión que entró a funcionar. Se publicó en el 2015 y daban tres años para adaptarse a esta nueva 2015. O sea, a partir del 2018 ya todas las organizaciones que quieran implantar la norma deben hacerlo según la ISO 14.000-1.2015, ¿no? Bien. Y, bueno, pues nada, ya tenemos aquí, hemos visto primero la norma, os he hablado un poquito de esto a modo de introducción, de lo que es la estructura de alto nivel. Vamos a ver las novedades que hubo desde la, en la revisión del 2000, 2004 a 2015, lo vamos a ver con este documento. Es un documento que es un, que bajé, veréis que está subrayado con las cosas más importantes. Voy a poner en tamaño grande también, lo tenéis aquí, cambios y novedades. Vamos a ver la introducción, el alcance de la revisión, un poquito de historia de la 14001, el anexo SL, estructura de alto nivel, ya os he hablado, que es lo que se perseguía y los cambios clave, ¿no? Bueno, pues, en principio, la introducción lo que nos habla es que la 14001 lo que proporciona es una guía para implantar un sistema de gestión ambiental, para facilitarle esa tarea a las empresas, a aquellas empresas que estén interesadas en tener un comportamiento ambiental modélico, ¿no? Que fue publicada en el 2015 y que fue publicada después de una revisión y esta revisión siguió unas recomendaciones que se elaboró en un panel de expertos, ¿no? De gente que estaba trabajando y que lleva trabajando muchos años en esto. De acuerdo con eso, se pusieron manos a la obra los comités de revisión, cada familia de normas, digamos que las vigila, las sigue, las controla un comité técnico que está formado por personas que son especialistas en esa norma y son los que van produciendo, conforme va evolucionando, pasan los años, evoluciona todo, evoluciona la tecnología, evoluciona la sociedad, pues van revisando y van actualizando las normas técnicas, ¿no? Entonces, esta norma técnica, en la revisión de septiembre del 2015, pues se fijó en una serie de principios que ya digo que venían recomendados por un panel de expertos. Se empezó a utilizar la estructura de alto nivel, que ya hemos comentado, la estructura de alto nivel, lo que facilita, todas las normas la van a tener y facilita esa correspondencia entre unas y otras, de modo que su implantación por las empresas es mucho más fácil y por eso hay muchas empresas que lo que implantan son sistemas integrados de gestión. Y además también, pues eso, hay un documento en el que sirvió para…, aprobado en el 2010 por el Comité Técnico 207, en el que se incluyeron 23 puntos a mejorar en la norma, ¿no? Ya veis que fruto de ese documento, pues aquí tenéis una serie de 23 puntos que son los que recomendaban esos técnicos, de modo que, bueno, pues se pusieron mano a la obra, a la redacción. Aquí tenemos un poquito de historia de la 14001, empezó en 1996, la siguiente revisión fue la del 2004 y la actual, que es la del 2005, 2015, que incorpora la estructura de alto nivel, como hemos comentado, y las 23 recomendaciones que hacían ese panel de expertos. Ya digo, se pusieron mano a la obra, la revisaron, incluyeron lo que es esta estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel, os lo he explicado sobre el índice, y realmente veis que aquí lo tenemos, dice la estructura de alto nivel tiene una primera parte, que es el alcance, la segunda referencia normativa, la tercera términos y definiciones, lo hemos visto antes en la cuarta contexto de la organización, quinto liderazgo, seis planificación, siete soportes, ocho operación, nueve evaluación del desempeño y diez mejoras. Digamos que estos apartados, estos capítulos, estas secciones del índice se corresponden con el ciclo de Deming, con el ciclo de mejora continua, de modo que aquí lo tenéis en este gráfico. Planificar se correspondería con los apartados cuatro, cinco y seis, con contexto de la organización, liderazgo y planificación. Hacer con el apartado siete, soporte y ocho, operación, sobre todo con el ocho, que es el que describe lo que hacemos en nuestra organización, todo el sistema operacional. Planificar, el chequeo, el seguimiento con el nueve, evaluación del desempeño y el actuar con el diez, que es mejora. Entonces, así ya se cierra el círculo y veis cómo es el PDK, el ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar, que diríamos en castellano. Los cambios clave han sido, el primero, la estructura de alto nivel, como hemos dicho, y luego, basado en esta serie de recomendaciones, pues ha habido…, se han integrado, se ha facilitado la integración de los sistemas. Se deja de hablar…, aquí es importante, lo veis aquí en el apartado diez, mejora. Dice, se deja de tratar el término acciones preventivas. O sea, ya en la norma, antes, en la norma anterior, se hablaba de que la empresa, la organización, tenía que realizar una serie de acciones preventivas. Ahora ya no aparece esa obligación que aparezca el término acciones preventivas, pero sí que la norma en sí, o sea, el sistema en sí, tiene un carácter preventivo. Y eso se le da a lo largo de…, eso tiene que quedar patente en la propia implantación del sistema, ¿no? Hay una serie de modificaciones sobre la gestión de documentos y registros. En fin, en este caso ya no se habla de documentos ni registros, sino que se habla de información documentada. Es un cambio menor, pero, bueno, es interesante…, bueno, es interesante, es que hay que cumplirlo. Tenemos que hablar ya de información documentada, no de documentos ni de registros. Va a haber un hincapié en lo que se llama gestión ambiental estratégica, esa gestión basada a futuro, con ese…, donde entraría esto que estamos hablando, estamos hablando de esa, digamos, actitud preventiva que debe de prevalecer en la implantación del sistema, del sistema de gestión ambiental. En cuanto al liderazgo, pues igualmente hay algunas pequeñas revisiones sobre las decisiones estratégicas que tiene que tomar la alta dirección, que tiene que implicar a toda la organización. Hay más hincapié, por supuesto, en toda la protección del medioambiente. Por supuesto que se refuerza el desempeño ambiental de la organización. Se tiene en cuenta, y lo decía en el vídeo, la perspectiva del ciclo de vida de los productos que fabriquemos o de los servicios que demos en nuestra organización. Tiene que haber una actitud proactiva en la comunicación externa. Antes no había este requerimiento, no tenía por qué ser así. Ahora ya tiene que partir de nosotros, desde la organización, en contactar con nuestras partes interesadas, en comentar lo que hacemos. La comunicación externa deja de ser una opción y se convierte en la práctica en una obligación, en lo que nos comenta aquí. Respecto a la documentación, ya hemos dicho que desaparecen los conceptos de documento y registro y se habla de información documentada. Se refuerza todo lo que es la gestión de riesgos, de accidentes y tal, y toda la cuestión de acción preventiva. Desaparece el concepto de acción preventiva. No aparece en el texto, pero, ojo, eso no quiere decir que el sistema de gestión ambiental en sí, aunque es para lo que estamos haciendo ahora, pero tiene una función de prevención a futuro. Y de ahí también que se actúe la obligación de prever los riesgos, los accidentes que puedan suceder y cómo actuar ante ello. Tiene un lenguaje más claro también en la redacción, en la nueva norma. Ya estoy acabando, porque no hay mucho más subtrayado, solo lo más importante. Ahí vienen los cambios clave de nueve, comparado entre la norma del 2004 y la del 2015. El tiempo de transición, el plazo que dieron de tres años, como os decía antes, a partir del 2015, que finalizó en el 2018. Y, bueno, pues a modo de conclusión que la nueva publicación de la norma ISO 14001-2015, pues tiene unos cambios importantes estructurales, establece la agencia ambiental estratégica, cambios que afectan al liderazgo, refuerzo de la protección del medioambiente y del desempeño ambiental. Se tiene en cuenta ya la perspectiva del ciclo de vida, una comunicación externa proactiva, cambios en documentación, la gestión de riesgo y acción preventiva y el lenguaje más claro, ¿no? Esos son los puntos claves. Bien, y dicho esto, voy a dar por terminada la clase y lo que vamos a hacer es, la voy a dar por terminada porque si empiezo ahora hablando de los sistemas de gestión ambiental, que es lo que vamos a ver el próximo día, esto es una presentación que vamos a describir la implantación de un sistema de gestión ambiental, según la norma 14001, mediante 61 diapositivas. En estas 61 diapositivas están sacadas de la implantación de un sistema de gestión ambiental, aquí tenéis los recursos, están sacadas de estos documentos, implantación de un sistema de gestión ambiental, en este caso es una monografía de la Junta de Andalucía sobre, lo voy a poner así para que lo veáis mejor, que es muy interesante, guía práctica para la implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas del sector de la construcción. Aunque diga del sector de la construcción, realmente lo que estamos es implantando el sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y, de acuerdo con esto, pues sería aplicar habitualmente a un sistema, a una empresa de construcción que a otra. Además, los ingenieros y vosotros como ingenieros de la energía, pues también tenéis que atender a una serie de instalaciones que realmente llevan en su primera instalación, en su primera, llevan un gran elemento de construcción. Bien, bueno, pues ya digo, esas diapositivas están sacadas de aquí, de esta guía práctica, por un lado, y del manual de sistema de gestión medioambiental, que tenéis aquí todos los PDF. Por supuesto que no vamos a ver todos estos PDF. Yo los he resumido, tanto los del manual de sistema de gestión ambiental como la guía de implantación los he resumido y he realizado esta presentación de 61 diapositivas, que nos va a servir para ver cómo se implanta un sistema de gestión medioambiental siguiendo la norma ISO 14001 y cumpliendo los requisitos de esa norma. Y ya digo, el próximo día, cuando empecemos, no lo vamos a ver completa, porque llegaremos, haremos una parada cuando lleguemos a la obligación de estar al día de todas las normas y legislación y requisitos legales, que es una de las obligaciones, además, de los requisitos que tiene el sistema de gestión ambiental. Y es lógico que sea así. Oiga, ¿usted quiere implantar un sistema de gestión medioambiental? Pues lo primero que tiene que hacer, fundamental, es saber conocer las normas que le obligan a usted en aquello, en la actividad que usted está realizando. ¿Y por qué? Porque usted, para implantar el sistema y para que nosotros se lo certifiquemos, lo primero que vamos a ver es que usted cumple la ley, la normativa que le está obligando, la normativa ambiental. Entonces, vamos a ver cómo podemos ponernos al día, porque la legislación está saliendo todos los días, todos los días hay normas nuevas, revisiones, cómo podemos acceder a encontrar una norma concreta en el diario oficial de la Unión Europea, en el boletín oficial del Estado o en el boletín de la Junta Andalucía. Eso cuando queramos ver una norma concreta en los boletines. Pero también vamos a acceder a una base de datos que hay en el catálogo Javega de la Biblioteca de Málaga, que es la base de datos Westlab. Y para acceder a esa base de datos, pues nosotros tenemos aquí una biblioguía, es un PDF que nos dice cómo se maneja y luego vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad, que la tenéis aquí, en la que vamos a entrar, vamos a buscar una… de acuerdo con una noticia determinada que habla concretamente y dice «Consejo de ministros, 16 de marzo del 2018. El Gobierno aprueba el proyecto de ley que modifica la ley de evaluación ambiental y refuerza su carácter preventivo ante los nuevos desafíos ambientales. El proyecto de ley tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea sobre evaluación del impacto ambiental de 2014 y también modifica la ley de montes y la ley que regula el régimen de comercio». Bueno, pues yo sencillamente os digo que, leída esta noticia, por curiosidad, digo «Bueno, me tenéis que buscar qué leyes españolas y directivas hace referencia el titular de la noticia». Y para ello vamos a buscarlo en el boletín, en el diario de la comunidad europea, de la Unión Europea. Y, además, vamos a verlo también para manejar la tabla de la base de datos WebLab, que es una base de datos de legislación muy potente, que está en el catálogo Jávega. Y como alumnos matriculados, pues tenemos una base de datos de pago. Ojo, esta no está a través de Google ni mucho menos, hay que entrar a través de Jávega. La universidad paga los derechos y nosotros, como profesores y alumnos, podemos utilizar. Tenemos una biblioguía, un manual para saber cómo utilizar la base de datos WebLab y luego entregaremos esta actividad en el buzón de entrega. Pero, ojo, esta es una actividad, pero haremos otra, porque esta actividad es para consultar en un momento dado una norma, o incluso para descargarla. Pero, digamos, oye, es que yo no puedo estar todos los días buscando normas, a no ser que mi empresa sea tan grande, tan grande, que, bueno, que tiene una persona dedicada a ello. Normalmente las cosas no son así, sino que, bueno, que alguien, de alguna manera, o bien me suscribo a unas alertas para que me cuesten dinero, que me cuestan dinero y me tienen informado, a unas empresas que me tienen al día de estas cosas, o bien yo puedo utilizar unas herramientas gratuitas que se llaman lectores, lectores o WIFED, lectores de contenido o sindicación de contenidos, que esta va a ser la práctica que vamos a ver, la siguiente, y hablaremos qué significa esto de sindicación de contenido y qué son las fuentes web. Entonces, esto es una manera fácil, una vez que la conozcáis, de recibir gratuitamente las alertas sobre legislación que necesitemos para implantar, tener al día nuestro sistema de gestión ambiental. Bien, ya digo, como esto lo vamos a ver el próximo día, pues no voy a empezar con esta presentación, la UNE en ISO 14001. Esto ya lo empezamos el próximo día y haremos esas dos prácticas que os he comentado. ¿De acuerdo? Y así descanso yo también un poquito la voz. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario? He pensado que para ir quitándonos la práctica esta de la referencia voy a poner también de fecha de entrega la semana que viene las referencias y voy a poner, y también os he comentado que la que hemos hecho de reutilización voy a poner también la semana que viene la fecha de entrega. Si tenéis algún problemilla, por favor, me lo comentáis. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces vamos a sacar aquí un poquito el listado, la lista de asistencia y si ya no tenéis, si no tenéis ninguna duda, estáis por ahí, ¿no? Sí, sí. Eso es que me da la impresión de... Sí, sí, estamos. Gracias, gracias. Es que si os ponéis en mi papel aquí hablándole a una pantalla, llega un momento y digo, bueno, bueno, en fin, nada, es un comentario. Que descargo el vídeo, lo paso luego a YouTube y os dejaré un enlace, como siempre. Ahí tenéis ya los dos enlaces de las dos clases anteriores. Os dejaré este enlace también en el módulo, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Vale.